¡Suscríbete al canal! 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 a él. Porque estamos entre él y otra persona. Estamos entre él y... Y Grego Rosselló. Mirá, es él lo mejor. Yo no te puedo dar mucho porque lo tenés que ver. Para mí lo ves y ya te das cuenta en un segundo. Creo que no te tengo ni que decir nada. ¿A Grego lo viste? Porque estamos también presupuestando el show de Grego. No, no, a Grego no lo viste. ¿En el picadero? No, no, está en otro lado. Vos decís que es el trinche. Es derecho a Martín. ¿Le va bien en el picadero? ¿Llena? Llena por completo. No, no, de hecho quedaron afuera algunos y yo justo retiré la entrada. Todos soldados. Retiré la entrada. Tenía invitación y justo vino una chica y dijo ¿Puedo? No hay más. ¿Sabés si él se siente cómodo en otros lugares? ¿Él ha hecho giras o algo? Él labura todos los fines de semana, hace todos viajes. Lo llaman mucho. En la semana mejor. En la semana mejor podríamos encontrar un finde. Depende del tiempito porque no le gusta mucho por ahí dejar tanto tiempo solario. ¿Y de crocante, de platita, de money? ¿De taca-taca? Sí, más o menos está caro. Y está en su mejor momento, ¿viste? Pero lo vamos charlando. Yo primero tengo que comunicarme con él porque soy la representante pero el que decide final es él. Palabra final de él. ¿Cuánto dura el show? Y dura, mira, se va extendiendo, depende de lo que va dando el público porque como te dije, cada función es diferente. Hay que interactuar, tenemos que tener un público interactivo. Y si no, él te la rema porque él es muy especial, la verdad, arriba del escenario, que te voy a decir, es la realidad. Pero dura entre una hora y si viene bien la cosa, una hora y veinte. Pero tiene sus, si de repente es para empresas, es más corto. Perfecto. ¿Él tiene alguna exigencia, algo? No, le gustan mucho los M&M. Ok. ¿Y yo con eso está? ¿Cuántos M&M tenemos que comprar? La gomita, la gomita. Y la gomita, le gustan mucho las gomitas. ¿La gomita? Sí, sí, sí. No, no, no. No hay que ser confundida. Los mogu-mogu. Y hoy le tiraba la goma en el show. Le gustan mucho los mogu-mogu. Los mogu-mogu. Y seis botellitas de agua para el madero. Sí, sí, sí. Después, no le molesta después sacarse fotos con los de la gente. Mirá, yo siempre digo algo de él. Una persona... Una persona tan especial y con tanta... Era muy fun. La manager era la más fanática de todos. Esos son los managers que quiero. Y se saca fotos. Yo siempre digo algo de él. ¿Qué decís siempre de él? Una persona tan especial y que le va tan bien, que llena de teatros. ¿No? Y que sale. Uy, está quebrada. Y espera. Uy, quebró la voz. Pará, con eso le cobramos el doble con ese quiebre. Con eso. Nada. Ay. Ay, boluda, está llorando. Contrataron el trinche para el 9 de mayo. Ahí va. Qué animal. Y el premio. Este es el corte de hoy. Veniendo al trinche. A mejor actuación de improvisación. En este Martín Fierro Digital, el cuarto del año. El cuarto del año, Diego. Así como decís. ¿Cómo sabés? Otra vez perdí. El trinche. Perdí de nuevo, mierda. Y el ganador. Hola, ganadora. Hola, ganadora. Es... Martín. ¿Por qué? Ah, no gana él. No, ah, gana yo sí. Claro, boluda. Sí, sí, no gana nada. Ay, pero pierde él de nuevo. Pierde él, pierde él. Ah, ok. Puede ser doblo. Martín. Vos no. No. ¿Qué es eso? Manchela. Hijo de puta. Sube el escenario. No, realmente fue una muy linda función. Una muy linda jornada, muy linda función, hermoso todo. Gracias a toda la gente que vino. Y eso, nos vemos los jueves allá en el picadero. La copa es pesada, ¿no? La copa es pesada, la copa es pesada. Es pesada la copa. De hecho, ahora está mi mochila, pues hoy me voy a Montevideo. ¿Pero has hecho la copía? ¿Podemos esperar la copía? Sí. Me da un poco de vergüenza. ¿Qué pasa? La envolví en papel burbuja. Ah, está bien. Está bien porque es de yeso. Es de yeso. ¿Del intendente de Pinamar? No, es de yeso. Ah, perdón. Claro, y se puede romper. No sabía que te ibas a Uruguay hoy. Sí, sí. O sea, me coincidió dos semanas seguidas por el hecho del evento que era... ¿Cómo está la lapa? La calle Pobo está preocupado porque se están yendo muchas divisas, dice, con la visita del trinche. No jodas, no jodas. ¿A qué hora sale el vuelo al trinche? ¡Pero Peira! ¿Vos te acordás con el trinche? Estaba paradiso. Chicos, una copa... Ah, no pensé tanto. ¿Y por qué tenemos una mini Libertadores también? Porque Ángela fue a buscar para el acting. Ah. Ay, me encanta. No, lo hacemos de nuevo. ¿Y esa copa Libertadores dónde está? En el cuartito... ¿El cuartito de chivos? En el cuartito que es tipo chill, como para estar en un silloncito chamando. Ah, ya sé. ¿Y hay una copita Libertadores? Sí, bien. ¿Te acordás cuando el trinche se iba con esto y el atril? Sí, me muero de amor. Pero no era ese plástico, era otro plástico. Che, no pesa tanto, está linda. Está bien, está bien. El atril, ¿por qué no lo llevas más? Y mirá la copa Libertadores. Consiguió una productora después de un año de gira. No, no, sí, tengo productora, obviamente, la colo. Y ahora, no, ella lo lleva. Porque en Pinamar él andaba de gira con la copita, el atrilcito. Juanchi, la función, Juanchi todo el tiempo me daba y decía, es buenísima. Es buenísima. No, es que sos muy buena, trinche. No, es que sos muy buena, trinche. La copa en la costa, tuve la verdad, era una sola, que no la regalaba en ese momento. Ah, perfecto. La iba llevando, entonces, y de hecho esa copa es la única que no, es muy especial para mí. Y obvio, la ponemos ahí, la verdadera, la verdadera, la que besó Messi. Está toda desgastada ahí. Y te vas, te vas. Uy, se quebró el trinche, hoy es un programa de mucha emoción. No, eh, qué decir. Música emotiva. Te vas, eh. ¿A dónde? No, pues música emotiva. Te vas a, eh, en la mitad. En el buque, bus. Pero después de acá. Sí, 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 a las 12. ¿Hace función hoy o mañana? Funcionó y mañana me vuelvo a la mañana, me doy, estoy aquí. En Buenos Aires. Qué lindo, trinche, Montevideo. Hermoso, hermoso. Hermosa ciudad. Tengo algo para contarles. Apa. Apa la papa. ¿Sucedió? No. ¿Qué cosa? No. 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 No me digas. Sucedió. Roberto Gómez Bolaño. Mentira. ¿Cómo fue? Sucedió. Ya contame todo. No puedo explicar lo que fue. No, 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 no. Que sea largo, mucho detalle. Pará, pará. O sea, iba a venir Mick Jagger, bajalo. No. Vamos a contar la situación. Van a aclarar esto. Yo, insisto, me voy ahora a Buque Busto. Estaba esperando el taxi con una valija y con una mochila. O sea, que ya el plano cinematográfico era hermoso. No, no, no. Parijita, ¿no? Me imagino no te llevás algo. Claro, lo de antes, lo de la vez pasada. Un carrion. Un carrion. Me voy a creer que en un momento veo un Fiat. No. Pero lo veo... Pará, dejaste pasar algún taxi. No dejé pasar un taxi. Era una jornada hoy. O sea, se tenía que dar y se vio. Fue una jornada matutina de poco taxi libre la de hoy. Claro. Viernes 28 de abril. Y veo pasar un Fiat muy lejos de la vereda. Entonces digo, este me parece que acá no, no. Y veo un coche ocupado y veo a un hombre que siento simil a Roberto. Y digo, es el karma esto. Pensá que yo en un momento lo dejé pasar a él y ahora veo a él con otra. Digo, claro. Te está dejando de la voz. Claro. Sí. Dolor, dolor. Me salió la toxicidad adentro. Dije, hijo, puta. Todo es bronca y dolor. Te olvidás de mí. Y toda la vida vuelve, trinche. Sí, que es boomerang. Ahí, boom. El karma. El karma. Pero en un momento veo pasar un Fiat. Y lo freno porque está libre. Y cuando se acerca, veo su cara. ¿Vos lo frenaste sin saber? Vos pensaste que Roberto era el que había pasado. Usted piensa que yo, claro. Yo pensé que ya lo di por perdido. Dije, ya está. El taxi libre que venga. Listo, Roberto me dejó. No voy a llegar tarde a mi trabajo, a mi empleo. Y veo pasar el taxi libre. Pero sentiste un dolorcito en el corazón cuando lo viste pasar. Y que se fue y dijiste, Roberto, me soltó la mano. Sentí el dolor por esto mismo del karma, mica. Sentí que capaz era lo que yo necesitaba vivir. Sí. Sentí esto de que, bueno. Bueno, dejá de, que alguien te deje. Claro. Vos no sabés lo que tenés hasta que lo perdés. Total. Y un poco lo ves. Eso te pasó con Robert. ¿Por qué no lo valoré antes? ¿Por qué no lo valoré antes? Entonces, qué forro que soy, me decía a mí mismo. Me odio. Me mutilé un poco el pecho. Te pusiste música. Me pegaba. Y... Qué bueno para la gente que justo pasaba por ahí, ¿no? Sí, sí. Ver que así. Qué tipo extraño. Una valija se golpea. Qué loco está la gente. En un momento veo pasar un coche y lo freno por el simple hecho de estar libre. Y cuando veo, voy leyendo en el paragolpe del coche. Fiat. Y veo. Tenía las canas de Roberto. No. Quiero llorar. Y cuando empieza a frenar, le hace... ¡Ay! ¡No! Y yo le sonrío. ¿Tati está llorando? Y le abro la puerta y le digo, porque obviamente, ¿qué quería hacer? Lo que menos quería hacer yo era... Terminar así. Con un carrión, romperle el tapizado, ¿viste? Lógico. Claro. Y dice, tranqui. Me dice, me voy haciendo para adelante. Déjalo acá. ¡Oh, Roberto! Y me subo. ¡Machuni! Y arrancamos y ¿qué le digo? Roberto. Roberto. ¿Qué nos pasó el otro día, Roberto? Me dice, te di pasar con el otro, me dice. No. Y digo, nos cruzamos ahí justo. Me dice, sí. Y al toque que arrancamos, nos pusimos a hablar de fútbol. La situación independiente. ¿Qué tema? Malatea, ese pibe. ¿Qué hizo? Arrancamos a charlar un poquito de fútbol. Y arrancamos a hablar y le dije, ¿usted sabe que yo... Cuando él me dice, usted me dice, vas a Aeroparque o vas a la radio, me dice. Ah, pará. O vas a la radio. ¿No habías contado que él sabía? ¿Vos te acordás que en un momento dijiste, creo que sabe que voy a la radio, pero yo siempre hablo de fútbol, no le conté. Él sabe que yo voy a una radio, pero no sabe cuál es mi labor. No sabe si yo soy el gaspi, el ángel, el tati o alguno de ustedes tres desgraciados. Entonces, le digo, usted sabe que yo, que le conté que voy a la radio, yo conté esta historia al aire, porque digo, yo soy un entretenedor del arte, ¿viste? Y se vendía con Roberto, ¿por qué? Le digo, yo lo conté al aire y esto fue furor, Roberto. La gente me escribe mensaje y me dice, ¿qué onda, Roberto? ¿Cómo está la situación con Roberto? Acá le está mandando, todo el mundo le está mandando mensaje a Roberto. Por ejemplo, ¿qué nos pasó? Que cuando andábamos bien se complicó. Todas esas cosas para Roberto están mandando. Pero es bueno que pudiste decirle toda la verdad. No, toda la verdad. Y me dijo, nada, me contó de que su nieto de nueve años hace teatro también, que está muy metido. Le digo, qué bueno. Y me dice, sí, que enseña que viene de una familia que son mucho más del mundo de la ciencia exacta, como que tiene hijo ingeniero, así. Y me dice, que tiene un nieto ahora que está metido con el teatro, con el dibujo. Le digo, qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Y le dije, usted sabe que aquí el programa está más que invitado. Y no lo noté muy como con ganas de así. Más perfil bajo. Pero bueno, obviamente, como siempre digo, me redondeó el precio para abajo, un divino hermoso, porque siempre con el reloj, viste que a veces el reloj, el reloj tira de ahí y me dice, no, dejá, te cobro menos. Le dije, no, Roberto, dale, no, te cobro menos. Pero estoy en un chocón de deporte, redondearle para arriba. Y le di para arriba, y le di, dale, 40 pesos más. No, me dice, tomá, tomá el billete. Y le digo, Roberto, lo único que le pido. Decime, por favor, que le pediste lo que estamos... Y yo le digo, ¿le puedo pedir una foto? ¡Sí! Todos queremos ver la cara de Roberto. Le digo, ¿le puedo pedir una foto? Y... Y paso, Roberto. Ay, sí, acá no sos. Y me dice... ¿Para, te dijo que sí o te dijo que no? No, me dijo que sí. Y obviamente que dije después, ¿y le puedo pedir un saludo para la trincheneta? ¡Ay, Dios! Obvio, me dice. Y lo más lindo de todo fue que la despedida no fue una. Fue un... Nos estamos viendo. Sí, hasta pronto. Porque la vida es eso, ¿no? ¿Cómo? Nunca le pasaron teléfonos. Es como que tiene que ser el destino. Y no, obvio. Es una relación así mágica. Que está escrita en el viento. Es que, no, está graburando, no podía más hacer nada. Él pierde mucho tiempo, si está acá. ¿Qué dije? Está escrita en el viento. Si viene, viene. Y si no, viene, no. Exactamente. No, no solo que está escrita en el viento, sino que voy a poner la hora en la que lo frené para ir siempre a mi horario para tratar de casarlo más. En el chat proponen algo que me parece muy bueno. ¿Qué? Paja Negra con Roberto. Sí. Sí. El tema, ¿sabes qué me pasa? Es el perfil bajo. Y Roberto no quiere por ahí. Me parece un tipo tímido. Me parece un tipo que también, vamos a hablar, está trabajando. A diferencia de nosotros. Hay gente que necesita laburar. Y también, siendo que si ya no entendió mucho la onda de la radio, si yo le digo que tengo un segmento llamado Paja Negra a un tipo cuyos años de otra generación, bueno, yo no quiero que se malinterpreten las cosas. Porque encima que capaz para él dice, no sé, levanta un pendejo pelotudo que me habla de forma sentimental cada vez que viajamos. Que me empieza a hablar de fútbol él todo el día. Y ahora me invita a que le haga una Paja Negra. Y va a decir, claro, Dios mío, que de generado vienen los pendejos de hoy, va a decir. Va a cambiar el recorrido, Roberto. Por eso, pero... Che, le dijiste que le ibas a poner, que la foto, el video... Le dije, le dije. Todo bien con eso. No importa que le velemos su cara. Bueno, me imagino que entendió que la foto era para las redes sociales, pues le dije que sí, que me lo preguntan todo el tiempo. Le pagamos los viajes a lo Maratea, hacemos una colecta. Una colecta para Roberto. Pasen el CBU de Roberto, el CBU de Roberto, así puede ir a la Paja Negra. ¿Quieren verlo? Roberto es el psiquiatra del trinche. Yo me imagino morocho. Es canoso, gordi. Es canoso. Ya le apuntó el trinche. Ay, no sabía que era canoso. ¿Qué te pasó? Cada uno se lo imagina. A ver, vos cómo te lo imaginás. Y ahora ya me pusieron el canoso, pero le voy a poner peluca. Como grandote. Ok. Como... No arrugado, pero viste esa gente que tiene como cara... Para abajo. Como... Sí. ¿Así? Pero Maratea llegó. Es igual. ¿Así? Hay como un lunar en alguna parte de la cara o algo ahí. Y así me lo imagino, como con cara de bueno, ¿viste? Yo no me lo imagino grandoto. No me lo imagino grandote. Sabés que yo tampoco me lo imagino grandote, pero... Me lo imagino más bien chiquitito, con algún bigote, por ahí, algún vello en el rostro. Algún tipo de, sí, sí, de barbito, de bigotito, muy, muy sutil, muy, muy... Muy de señor que se afeita, pero cada tanto. Sí. Pero más chiquitito me lo imaginaba, más como un... Yo también me lo imaginaba, flaquito, narigón. Narigón, puede ser, puede ser, puede ser. Con su chofer Roberto, que hijo de pude. Con su amor. Claro. Con Roberto, no, no, no. Con el yo de... Acá no es una relación laboral. Pero bueno, lo queremos ver. Bueno. Y me lo imagino pasado los 60 también a Roberto. A ver, manden cómo se lo imaginan. Un tipo vivido. ¿Me pones Stop Crying Your Heart Now, de Oasis, Gasping? Esa es la canción de que me dice ahora. Que lo inviten al meet-in. Y sí, le dije que hago teatro. Él no se lo nota muy convencido por las cosas que digo, pero bueno. Él siento que no te cree. Él siento que no te cree que sos un artista, que sos un astro del humor. ¿Sabés si tiene redes, Roberto? No, no, no. Dice que no maneja redes sociales. Además, igual la verdad es que yo, toda la conversación vira mucho al fútbol igual. Me gusta porque... ¿Será pantovillero, Roberto? Imposible de ver. Ay, sería como... Es solo un torso, Roberto. Para mí es solo un torso. Claro. Porque claramente no veo sus piernas. ¿Usa camisa, Roberto? No, eh... Ah, no, hoy estaba de abrigo. Hoy tenía un buzo. Mirá. Un buzo y creo que el cuello me parece que es el de una chomba. ¿Viste? ¿Qué le parece? Lo que me parece. Tremendo, lo de Yoshi es... Hoy estás iluminada. Hay algo de chomba que me generó. Estás iluminada y eterna. A ver, chicos, podemos ver a Roberto. ¿Es rana o rata, Roberto? ¿Ya lo sacaste? Rana, siento. Es rana. Es rata. ¿Es rata? Rana, para mí. ¿Rana? ¿Vos ya lo viste, Roberto? Sí, lo vi ahí. Y es rano o rata, ¿qué dicen ustedes? Ah, usted tiene la previa. Para mí es rana. El trinche dice rata, chiquis. ¿Podemos verlo, Roberto? Ya está, ya. Ya estamos duplicando. Música para el momento. ¿No? ¿Te mandé gaspi? Ahí va, mirá. No, no, no. ¡Roberto! Tiene una cara de buen arso. Sí, tiene una cara de bueno. Es el tipazo más grande de todos. Tipazo absoluto. El brillito en los ojos de Roberto, mirá. No, no, fue hermoso. La ilusión. Roberto Gómez Bolaños, un tipazo. Roberto, la, 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 la. Roberto, lo quiero abrazar. Dejá de acosar a los taxistas trinches. No, pará. Es amor, es amor. Y es recíproco, se le nota en la cara. Mirá, mirá cómo te mira. No, no, es un tipazo. La felicidad que maneja Roberto. Es un tipazo. Es el hombre más enorme del mundo. Es un tipazo absoluto. No, porque le queda el techo muy... Debe ser alto. Debe ser alto. Sí, es verdad, se lo ve grandote. Alto. No, no, tipazo, tipazo absoluto. ¿Y el video? ¿Y el video? Ahí estamos. Es parecido a Luis Ventura, Roberto. Es verdad que hay una... Tiene algo. Uy, uy, uy. Habla, Roberto. ¿Vamos? Sí. Ahí va. Un saludo para toda la trincheoneta. ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! Sí, para toda la trincheoneta. ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! Sí, del amor, viejo. Un viernes cualquiera de abril, cuando uno no espera nada de la vida. Cuando uno cree que las vueltas que está dando serán para siempre, infinitas. Que no habrá una llegada, que no habrá un final. Cuando sentís que tenés toda la de perder y que estás acostumbrado a la derrota y de la nada... Aparece Roberto. La abató. La abató, un full ganador. ¡Qué lindo! Disfrutemos, chicos, del amor. Disfrutemos de estas historias escritas en el viento que van y que vienen. Esto es lo que Hollywood no quiere contar. Que llegan para acariciarnos. Para quedarse. Para mecernos en el día a día, en el trajín cotidiano. ¡Uy, el VIP! Para pegarnos una cachetada de amor y darnos cuenta que las cosas importantes pueden estar... En las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Como en un Fiat que pasa siempre por el mismo lugar. Cambio de rumbo. No, hermoso. Hermoso, la verdad que creo que ese es el mensaje del programa y lo podríamos terminar acá, 8 y 28, ¿no? Una hora y media. ¿Prestamos para esa? Hoy tengo una buena noticia para ustedes. ¿No hay pase? No. Me tengo que ir temprano. Uy, ¿por qué, Diego? No puedo quedarme al pase. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos nosotros. ¿Sería un Rilf, Roberto? ¿Por qué un Rilf? No, sería un TILF. Roberto, que me gustaría... Ah, sí, o TILF. O TILF. O TILF, por tarzista. Claro, eso. Ah, claro. No, porque mucha gente me pregunta... O TILF, chofer, TILF. Ayer te dio una función, me dice Trinche, no, me encantó, me encantó. Te hago una pregunta, le digo, sí, obvio, ¿qué? ¿Milf, qué significa? Le digo, no, creo, le digo, me parece, tengo entendido, sugiero que creo que es Madre We Like To Fuck. Madre que me gustaría cogerme. Si no me equivoco, si a mí no me falla, creo que es eso, me parece, le decía. Me parece, me parece que es eso. Es un estúpido. Así que ustedes van a tener que hacer el pase hoy, si se extiende, yo en algún momento me voy. Don't worry, be happy. ¿Hasta qué hora te podés quedar? Y 10 y 10 me tendría que estar yendo. No, qué temprano, esto está a las 10 y media. Arde, troya. Si no, le digo, ¿qué tenés? ¿Se puede saber? Sí, sí, tengo una cosita de... Es como un mini congreso, no sé el nombre. No sé ni a dónde vas. No, no, sí, sí, sé dónde es. No sé cómo definirlo, pero es como una reunioncita de inteligencia artificial. No, 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 no. ¿Se puede hablar de lo que vos lo dejamos...? No, no, se puede hablar de todo, salió en Infobae. Ah, bueno. No, hoy me levanté con esa noticia y... ¿Qué? Ah, lo del bebé. Lo que mandó Mika. Parece que el robot... Se aguanta el bebé, pero digo, todo el resto es lo que me da pánico, ¿entendés? Los bebés son dos. ¡Dios! No leí muy bien eso. No leíste bien. Lo gestó el robot, ¿eh? Lo gestó un robot al bebé. A los bebés. Lo que no entiendo es que el bebé es robot o es un bebé. Ahí te dupliqué, Gaspuchi. Estoy destruida mentalmente. Leíste la noticia porque lo debes decir. Por encima me angustia. Nacieron las primeras dos bebés concebidas por un robot. Las primeras dos bebés concebidas por un robot nacieron hace un mes en Estados Unidos, en lo que significa uno de los avances más revolucionarios de los últimos tiempos de la ciencia y la tecnología, intentando dominar la reproducción humana. Un paso que distintas start-ups, 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 de fertilidad venían buscando dar y finalmente fue anunciado. ¡Guau! Tremendo. ¿Qué es lo que...? ¿Vos tenés explicación de esto, Diego? No, 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 ni idea. No leí la noticia, solo leí esto que leímos hoy. No me metí a leer. Pero no entiendo cuál es la explicación. Es un gol de Terminator, ¿qué hizo? No, acá lo que dicen es que el robot gestó a los bebés, ¿o no? No, no, un lugar... Parece que el robot gestó a los bebés. Es un lugar para que crezca el embrión, digamos. O sea, claro... Un ambiente para... A ver, voy a entrar en juego, eh. Yo entiendo que lo hacen todo en laboratorio, lo meten en el robot... Seguramente lo entiendan más rápido. Y puedas contarlo como una clase de biología y vamos a estar todos... Y van a decir, no le creamos, no le creamos. Porra. Ay, tremendo. Tremendo el robot. No, me angustia. Es tres fuerzas. Igual nada, como que decía como que lugares de fertilización lo estaban buscando. O sea, evidentemente, obvio que es una noticia buena. Pero a mí lo que no entiendo es la parte cuando ya... Ahí está el robot, el bebé en la misma oración y gestó en el medio. Es como que se me... Se me destruye la cabeza. Se me quedan un poco los delpas. Un titular un poco más tendencioso, pero la noticia en realidad no es tan grave, ¿no? Y la noticia es que nacieron dos bebés de un robot. Sí, pero capaz el proceso es como... Robot es una palabra que vamos a hacer. El robot gestó. Ay, Dios santo. Qué gusto, chicos. Hubo ahí una cosa de las notas... Viste que las notas periodísticas de los portales, como... La intención es que te quedes mucho tiempo leyendo. Claro. Te ponen la información al final de la nota. Sí, y todo anuncio, anuncio, anuncio. Sí, anuncio o contexto, ¿viste? Eh. No, sí. Así que ya voy a llegar, discúlpenme. Y que la divida en párrafos. No, tranquilo. Fotos. Párrafo, anuncio, párrafo. Qué bueno. Es un chaco tremendo. Qué sé yo, estamos en esa. Hay que aceptarla. Sí. ¿Usted, Uribe, ¿qué es que hizo ayer? Fui a Fax. Ah. No, pero en la noche. Hoy es mi último día. Esto fue la tarde. Este último día en Fax. La capa libertadores por Fax. Fax. Quiero más unas pizzas. ¿Cómo estáis? De que me vas a pizza cada tres días me clavo una pizza. Ah, voy a ver todo el día esa pizza. Voy a salir robando de mi casa. Ay, yo también. Clavé otra pizza otra vez. Oh, Dios. Dije, basta. Y aparte, ayer me pasaba y no podía frenar. Era como un... No, no, es que no podía. No, y no sabés lo que son las de Jero. Más a madre. Y son cortas finitas. Claro, y ahí te mandás catorce. Catorce. No sabés cuántas comes. Y... ¿De qué las hace? Vinieron unos amigos de todo. ¿Cuándo hacemos un show de pizzas de Jero? Cuando quieran. Estoy. Ya saben que Jero, si se quiere venir a vivir a casa, feliz. Así que nos quedamos como hasta las doce y media, una con amigos en casa. Y bueno, pizza va, pizza viene, los muchachos se entretienen. ¿A qué hora tenés que estar en Fox vos? ¿Llegás? ¿Llegás a bajar un poquito? Y a las cuatro, ponele cuatro y cuarto. Tenés un tiempi. Sí, tengo un ratito. Pero bueno, siempre pasan cosas en el medio, ¿viste? Pero bueno, hoy es mi último día igual. En el programa que ibas a anunciarlo, ¿no? Sí. En este programa. En este programa, ¿no? No, en Fox sigo todo el año. Así que nada, bueno, tranqui eso. Estuvimos con amigos, con amigos de esos que a mí me nutren porque son amigos que tienen proyectos de sustentabilidad. Uno se llama Go Blue, otro se llama Suajiri. Son muy buenos porque trabajan con eso, todas cosas de sustentabilidad muy increíbles. Y a nosotros eso nos divierte mucho. Entonces hablamos de todo eso. Y nada más para contar. Bueno, todo lindo igual. ¿Estaban buenas las pizzas? Muy buenas las pizzas. Entonces eran de masa madre que me gustaría cogerme. De masa madre que me gustaría cogerme. No, estaban muy buenas, me parece que eran. No, no, trinche. ¡Qué pedazo de enfermo! La verdad, trinche. No lo dije yo eso, ¿eh? Dijo Aspi, yo no dije eso. En un momento dice uno de los chicos, lo amo el trinche, dijo uno de los chicos, y empezamos a ver videos tuyos. ¿En serio? Sí. ¿De dónde? No, 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 no es que haya mucha variedad, ¿no? No, no, de... Instagram o TikTok, pero digo, que... No, empezamos a ver... ¿Cómo se llama este lugar que ponen fotos? Only fans, sí, mi contenido de Only fans. Empezamos a ver tu Only fans. Me suma ahí, me suma ahí. No, de contenido del programa y de... De los clips. Sí, y del conchón. Ah, el recorte. Muy bueno. ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, vos ya hacías función, vos lo fuiste a ver. Yo fui a comer con el señor Nico Quiato. Ah, Nico. El señor Imanol Rodríguez. Bien. O sea que hace cuatro días no lo ven o tres. Sí. El señor Lucas Fridman. Ahí va. El señor Gonzalo Nena. Y el señor Miguel Granados. Mirá. Ah, bueno, lindo equipo este. Sí, lindo equipo, Sermo. ¿Fueron a la parrilla? Fuimos a la parrilla la de siempre. Dios, qué basiqueira. Por favor. ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Soretes? Yo te banco, Diego. Todo el tiempo la misma. Y a que comieron entraña, proboleta y batatas. Sí. Y la eligió Migue, ¿eh? Ah, bueno. Ah, está bien. Sí, sí, sí. ¿Esa? Esa. ¿La conocía? La mía. Le dije, estamos viendo dónde comer. Le digo, nosotros con Nico siempre... Yo no le quería decir directo... El lugar. El lugar. Comemos en una parrillita. Le dije, siempre vamos a unas parrillas de Belgrano. Porque esa incluía la mía, incluía a otra que está más cerca de lo de Nico, incluía a una que está en el medio. Y él me dijo, ¿la abrace? Claro. Y yo, te espero ahí, le dije. Llegué, me abracé con todos los mozos. Y sí, ya sí. Me abracé con el encargado. Sí, que te abrace el dueño, sobre todo. Me prepararon, me dice, ya, esto es algo que me emociona. ¿La de siempre? Eso es lo más lindo que te puede pasar en el mundo, Diego. ¡Qué hermoso! Sí, eso es lindo. ¿Y te gusta que te digan eso también con la comida? ¿Ves lo de siempre? Sí, 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 ya es. Limonada, ¿no? Me dice. ¿Limonada sin azúcar? Sí, papá. Le digo, limonada sin azúcar. En rayita, ¿no? ¿Vamos marchando las probletas o esperame un poco, me dice? Sí. Te amo. Te amo. Casi me ponen un beso en la boca a cada uno de los mozos. Mira, qué lindo. Pero te he dicho para la pija. Está bien, está bien. Con el otro baile. Y tocarle luego. Así que era, hemos vivido una gran noche. ¿A qué hora se acostaron, Diego? Eso te iba a decir. Nos encontramos temprano porque los chicos, ponele que llegaron 8 y media. Sí. 9 menos 10. Sí. Y nos habremos parado de la parilla 12 y media. Hermoso todo. Pero como 3 horas estuvimos ahí. Largo, largo, largo. Lindo, lindo. Es un... Sí, sí. Me encanta, me encanta. Aparte, la noche ayer estaba hermosa. Estaba hermosa. La noche estaba muy linda. Dos fíos en moto hasta... Mirá, hasta el picadero. Sí, lindo. Una bolsita. ¿Sabes cómo fue el viaje? Ah, sí. Y hoy me hizo... Bueno, sí, sí. Y sí, me hizo un regalo. ¿Cómo, cómo? Pero vos estabas por contar que hoy te hizo un regalo y vos estabas por impedirle que cuente eso. Sí, porque no lo dije por eso. Quería decirlo de la bolsita porque en la moto y el camino. Nada. ¿Le llevaste un regalo al trinche? Y porque me invitó al teatro. Ah, es más tierno. Al trinche, ¿as abril? ¿Liste la cartita de adentro? Sí, hermoso, hermoso. ¿Con cartitas? Con cartitas. Una cosita. ¿Se puede saber qué? Sí, unos chocolates, unos bombones. Sí, unos bombones. Qué lindo. Estaba sabio también, así que... ¿Y lo fuiste a comprar especialmente o era uno que te habían mandado y aprovechaste? No, no, no. ¿O fueron los de canje de ayer que dijiste que no sabías que hacer? Claro, viste que uno a veces hace eso. ¿Le llevó esto? ¿La cartita? Ay, no sabes. Ayer me llevó un chocolate de mierda de canje. No, no, claro. No, no, le regalé unos chocolates. ¿No querés estas cremas? No, después veo la story. Después veo la story haciendo las cremas, viste. No, no fui especialmente al lugar. Tenía unas cremas hidratantes. Marísimo el regalo. Las compré especialmente. Unas cremas. ¿Qué lindo? ¿Elegiste que... Sí. ¿Eran unos chocolates que te gustaban más a vos o que sabías que le gustaban a él? No, no sabías que le gustaban a él, pero sentí que es la típica, el corazón relleno con dulce de leche. Ay, sí, sí. Soy alérgico a ese justo. La cartita decía, para vos, Yoshi, gracias por... Y gracias por bancar siempre, Yoshi que lo disfruté. Gracias, Yoshita linda. Feliz cumple de cielo. Año 2020, vencido estaba lo bueno. Y fuimos en la moto con esa bolsita, imaginate. Qué lindo. No, es que la bolsa en la moto... Yo el otro día... Ah, no, a Karina, en Mitre. Que también ella está con una bici eléctrica ahora. Karina. Y a Bicoli. Está con una bici eléctrica. ¿Saben quién está en Fox con nosotros en el programa? Pichu. Pichu, Pichu. Y se pecaba de risa. Y yo le conté el otro día que... Que si vas con una bolsa en una moto, te hace el... Ah, sí, el budito ese. Por eso yo estaba tratando... Vos con la bolsa, la bolsa fuerte. Qué fuerte eso, Diego. Cero sentido, chochos. Qué fuerte. Qué fuerte todo, Diego. Pusí una cara de pajerito en fe. Bueno, 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 bueno. Tengo tus hermanos. Tengo tus hermanos. Por mi vida puso esa cara. Muy fuerte, muy fuerte todo. Porque cuando pones esa cara va a destruir. Tengo tus hermanos. Tengo tus hermanos. Che, el hijo de puta de gas piso el sticker del otro día que yo estaba limpiando la mesa. Esa que parece que estoy ilustrando la chota. Qué hermoso. Impecable. Y aparte haces esto vos. Sí. No, como que sonrío porque yo veo que él se empezó a reír. Entonces me río. Como que tú viste como fuera un segundo, no entendía. Sí, estoy como sonriendo, como ilustrándome la... No, impresionante. Salgándole point. Muy bueno. Ay, boludo. Bueno, así que la pasaron bien con los chicos. La pasamos muy bien. Nos quedamos un montón de tiempo. Hablamos de todo. Pero también porque... ¿Algún tópico importante se tocó? Se habló mucho de la industria del streaming. Uy, qué pesado. ¿Hablan de fútbol de repente o de...? Sí, hablan un poquito de fútbol. No había mucho futbolero. Son más de básquet. Son más del baloncesto. No hablamos de... ¿Hablan de minitas? Sí. No hablamos de minitas. Esas cositas lindas las quiero. No hablamos de minitas. No hablamos de minitas. No hablamos de minitas. Hablamos de política en un momento. Oh, qué cago de risa, chiqui. Ahí no sé por qué tengo la impresión que fuiste vos. Ahí fue al revés. Fue como... Ima seguro no fue. No, no, no. Ima en ese momento no aportó mucho, es verdad. Y a sus graves. Era más como una charla de... Era más como una charla de... No, pero no la saqué yo. No saqué yo el tema. Era como... Me encanta como... Me cabe estar ahí que de repente solo... No, te juro que no. Te juro que no. De hecho, no saqué el tema yo. No saqué el tema yo a mí. Si hay algo que últimamente no... El tema que no saco es ese. Así que no, no. No fui yo, no fui yo. Pero claro, por ahí... ¿Se acuerdan en Pinamar, Diego hablando tipo de una punta a la otra? Sí, el país y todos... Ah, cuando fuimos a la cena. Lo que dice él. Sí, sí, tal cual. Y ustedes, chicos, lo que dice Diego. Yo con la story. Ah, sí, sí. Yo aquí temblando con la story. Yo estoy retallado. Yo aquí al lado temblando. No, pero... Ay, Dios. Ima tenía función. Entonces, claro, él llegó tipo once. Llegó repasado, Ima. Sí, llegó, llegó. Llegó medio... Pegando gritos. No, no, pero estaba bien. Y... Ah, mira, no sabía que Migue había contado que dejó el pucho. Sí, sí, sí. Está muy contento. Qué bueno. Y pasó algo muy gracioso. ¿Hace cuánto lo dejó? Una semana. Y creo que hace una semana, diez días. Qué bien. Y fue muy gracioso porque yo también, vieron que ya hace rato que dejé de fumar. Sí, vos un capo. Y cuando estábamos armando la cena hace bastante no nos veíamos con Migue. Y yo pensaba, puta madre, puta madre, va a ser dificilísimo no fumar hoy. Decía yo, podemos estar afuera. Yo no te conocí fumar. Ahí va. Hay vasitos, ojo. Bueno, yo cuando le digo que no... Es... ¡Eh! Uy. Bien. No voy a fumar. Por más que ven este hijo de puta de Migue, no voy a fumar, dije yo. Perfecto. Llego, me siento, se sienta Migue y me dice... ¿Me prendo un pucha? Dejé de fumar. Dejé de fumar, así que no fumés. Bien. Me dice él. Le digo, no me dejaste de fumar. Sí, yo también dejé de fumar. Y vuelveme de Spider-Man. Sí. Y él me dice, yo no quería venir porque tenía miedo que vos me hicieras fumar de nuevo. Y yo no quería venir porque tenía miedo que vos me hicieras fumar de nuevo. Y fue un encuentro de dos ex fumadores. Alegría, alegría, alegría. Alegría. Y además se habrán motivado mutuamente. Nos motivamos mutuamente, nos dimos consejitos de cómo hicimos cada uno. Y Migue está a punto de ser padre. Sí. Pero cuando digo a punto, digo literalmente... No, ayer he estado con el teléfono así. Ah, ya. Porque podía pasar, ya está pasada de fecha, Fer. Ah, ya pasó la semana 40. Sí, casi nace antes de ayer. El 2 de mayo es la fecha. Ah, el martes. Bueno, entonces ayer nos mintió. El martes. O sea, el martes está en la semana 40. Como que nos dijo que antes de ayer casi nace. Bueno, pero porque por ahí tuvo una contracción. Claro, claro. Igual, si tiene fecha en la semana 40, puedes esperarla a 10 días más. Eh, ¿posta? Sí. Ah, bueno, igual... Un parto natural se puede esperar hasta 41. Viste que mía es medio exageradita, igual. A veces 42. Estaba con el teléfono ahí como... Y bueno, yo no sé si quiero que se vaya a volver afuera, mirá. Sí. Si estoy en fecha probable de parto. Tremendo. Sí, te da cagazo. Te da cagazo, boluda. Igual, nada es tipo rompes bolsa y hay que salir corriendo o no sé, o empezás con contracciones. Todo tiene mucho tiempo. Y pero eso vos lo sabés ahora. Sí, vos lo sabés ahora que sos re canchera. No, claro. La primera vez también te pasaba. Sí, sí, sí. Pero porque hice un curso para prepararme. Pero está bueno saber eso para todos los que estén embarazadas. Está bueno porque todos los que estén gestando porque uno piensa que rompes bolsa o para todos los robots que estén del otro lado. Que quieran gestar. Claro. Uno piensa que rompes o fisurás bolsa o entras en trabajo de parto y hay que salir corriendo. No. Puede pasar un montón de... De hecho, incluso hay veces que hay madres que llegan y es tipo, estás con 9 de dilatación. Es hasta 10 la dilatación. O sea, llega... Hay que... Y ni lo saben, ¿entendés? Pero sale Antetocumbo de ahí adentro. Sale Shakil O'Neil si tenés 9. Hay gente que los escupe, boludo. Se cae cuando el dinero sale limpia, ¿viste? Sí, sí, sí. Increíble. No, no, yo estuve como 10 horas de trabajo de parto. ¡Wow, menuda! Y fisuré bolsa. Viste que a veces te dicen, rompes bolsa y hay que salir corriendo. No, podés estar... Fisuré bolsa se dice al... Fisurar bolsa es un poquito y romper bolsa es cuando se rompe. Pero la bolsa se puede romper acá abajo, entonces cae mucho más rápido el líquido o se puede romper acá arriba y el recorrido y tarda más en vaciarse todo el líquido amniótico. Entonces pueden pasar hasta 24 horas con bolsa roca. Tremendo. Bueno, si hay algún obstetra, partero, alguien ahí, partero del otro lado que... No, bien. Igual tenemos un Martín Fierro, así que estamos en lo cierto. Pero nada es, hay que salir corriendo, ¿viste? Salvo que es una urgencia, nada es... Igual cada mujer, obviamente, en sus clases previas y todo, va también hablando con el médico, conociendo su cuerpo, la evolución del embarazo. Me imagino que también hay una particularidad. Sí, pero hay mucho trabajo de parto en casa también, ¿viste? Bien, bien, bien. Hay mucho trabajo de... Nada, es corriendo. Pero bueno, esto, si siente una contracción, te das cuenta si la contracción es diferente, la presión, lo que sea. La contracción es medio como un dolor de ovario... Muy fuerte. Muy fuerte. Pensá que la contracción es que el bebé se empieza a encajar en el canal. Estás con cero ganas, ¿no? No, a mí me encanta... La vez pasada, mamá me mandó un miedo y dijo, hiji, mirá, me dice. Y yo digo, ¿qué me mandará? Digo yo, porque no sabía qué era. Es que te reí, me dijo así, te juro, me dijo así. Y yo dije, sí, me dice, hiji. Entonces yo digo, pongo play. La mola. Pongo play. ¿Era un parto? No era un... No es que era un parto. Yo vi todo la situación... Del bebé. Todo vi. Quiero ver lo que lo mandás. Y yo estaba tomando un mate, sí, te lo mando. Ay, no sabes, me bajó un poco la presión, boluda. ¿No sigue encajándose en el canal de parto? Dije, boluda, yo sé... ¿Qué hago yo? Con mi vida, si en algún momento quiero ser más... Era... Porque te sale un bebé de la... ¿Eso, veías? Vi dos, porque la huacha me mandó dos. Después vi cesárea. ¿Vos igual también? ¿Vos gustó? ¿Vos gustó? ¿Vos gustó? ¿Vos gustó? ¿Vos gustó? Yo soy remorbo con eso. Es como que me estaba bajando y quiero volver a... Y boluda, vi todo. Todo. Me pareció una muy, muy loco. ¿Pero qué te pareció más loco la SES? Me dio más impresión la cesárea, pero porque... Te abren 200 pedazos. Y vi como la cabeza entera salía de la panza. Yo tengo mi cesárea, después te la muestro. Y se los mostré a todos. ¿Pero tu madre quería que tuvieras o que no tuvieras? Porque es medio anticonceptivo lo que estás contando. No, pero me decía, ¿pero qué te pasa, boluda? Es lo más normal. Como que no entendía la bajada mía de presión. Y no, tampoco. Yo nunca vi algo que a la vez decís, wow, güey. Igual, chicos, es muy hermosa la naturaleza. Cómo un bebé se empieza a encajar en el canal de parto que tiene cuatro pasos hasta terminar de salir. Pero cómo se empieza a encajar y va abriendo. Lo que va doliendo es eso. Cómo se va abriendo con la cabeza del bebé y la presión haciendo que se vaya abriendo. Y aparte, cada historia es diferente. Hace un poquito, bueno, sí, no es nada malo. Pero una persona que conozco, en realidad un amigo de mi hermano, que fue papá, lo tuvo medio en la casa. Sí. La mujer hizo... Blop, lo escupió. Estaban solo los dos y esperaron a que... Se le cae, hay gente que se le cae el bebé. Estaba en el baño con mi amor, y fue... No hay gente que llega al hospital y te dice, vos estás entre nueve de dilatación. ¿Y sabés lo que cuesta? O sea, yo estuve nueve horas en trabajo de parto y te dije, no tenía dilatación. El trabajo de parto es para entrar a... La copa esa te entra con nueve de dilatación. Claro, el trabajo de parto es para tener... ¿Pero vos haces algo o es simplemente esperar? No, es esperar que el bebé se encaje y abra y se borre el cuello del útero y se dilate. Igual, a veces... El trinche me llamó y dijo, tengo nueve de dilatación, y claro que le salió. A veces no te... Pero ellas hacen algo para... Ahí va. Y si no, tienen que esperar horas para que no te hacen nada. Cuando ya tuviste una cesárea, no te pueden inducir. El trinche está pálido. Es que a mí, yo soy de impresión muy fácil y ya el relato un poco me hace... Sí, sí, sí. O sea, vos llegas a ver este video. El video no lo puedo ver. No, no. El mío lo viste. No lo vi. ¿Cómo va a ver el video de tu parto? Mica, pero... A eso quiero verlo. Es pesado. No, tu video lo que pasó es que lo contaste muchas veces. Pero, 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 pero... ¿En serio puedo mostrarlo? Sí, es muy agoso. Agua es muy fuerte por ahí. ¿Cómo vamos a mostrar el video? Nos banean hasta el 2006. Sí, está bien, está bien. No sabe lo hermoso que... No se ve, no se ve. Pero parece que... Si le vio el paro de Neustach apenitas y se vino van a ir. Se vio un milímetro de piel y me estoy imaginando un bebé todo lleno de líquido amniótico y sangre y cordón umilical enrollado saliendo de un cuerpo. Pero por eso, nunca viste un parto. Eso puede pasar, pero no es en todos los videos. O sea, sí. Después te lo voy a mostrar. Es lo más hermoso y emocionante. ¿Pero no sale con sangre? Sí, no sale como tipo, como te lo estás imaginando. No sale todo como rojito de... Una cosita hermosa. Es hermoso. De la presión. Pero bueno, nada. Ay, qué hermosura. Es muy hermoso. Es muy increíble la naturaleza, como todo sucede. Búsquenlo en el reglamento de Twitch, a ver si de vez... Si de vez recién nacido se puede mostrar. No, no. No creo. No, no. Es hermoso. Bajamos urgente. Yo quería. Después me lo mostramos. Bueno, che, sí, obvio, ahora te lo muestro, es hermoso. Che, tenemos una en nuestra sección favorita. Sí, tenemos Abrohilo. Sí. Es lo que pasaron 73 cosas antes de lo de Abrohilo. Y sí, es temprano todavía. Sí, es temprano. Así que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¿Vamos con el de las amigas? Creo que me enamoré de mi mejor amiga. Vamos a ir con este Abrohilo. Y dice así, chicos. Somos amigas desde que tenemos cuatro años. Crecimos juntas, compartimos grupo, secretos, vacaciones. La vida en sí. El sábado pasado salimos a bailar, compartimos un taxi. Era Roberto. No, mentira. Compartimos un taxi y cuando nos saludamos fue medio raro, pero nos dimos un pico. Yo quedé muy confundida. Nunca estuve con alguien de mi mismo sexo, pero creo que me gusta. Porque hace una semana no me puedo sacar eso de la cabeza. Chicos, ¿qué hago? Mirá, no había entendido que eran dos amigas, dos mujeres. Dos mujeres. Claro. Igual. Es como el doble prurito, ¿viste? El de enamorarse de un amigo y la primera vez que te pasa algo con alguien del mismo sexo. Es como el doble... Sí, me encanta. Después lo podemos abrir a distintos sexos también, porque te voy a pasarte con tu mejor amigo o amiga. Pero bueno, es lindo. Pero debe ser por ahí un poco más fuerte. Y de repente, como dice, yo me quedé muy confundida, nunca estuve con alguien de mi mismo sexo. Es como... Es doble. Debe ser más el shock. Y la otra persona habría que saber también si la amiga sí. Claro. Estaría bueno saber si... Primero que es raro que se saludaran así de golpe después de tanto tiempo, ¿no? De repente un pico, evidentemente por ahí había algún tipo de... Y, pero claro, vos por ahí ya venís medio como sintiendo que hay una cosita, una tensión... ¿Pero lo habrán sentido las dos? Una electricidad, una... Para mí cuando hay tensiones de a dos. ¿Lo hemos hablado alguna vez? ¿Eso acá? No, pero me gusta, ¿eh? Es verdad. Hemos esbozado, pero creo que es cierto. Hemos esbozado esta teoría. De que si hay tensión sexual, necesariamente es de los dos. Si no, no se siente. Vos decís que se tiene que sentir. Sí, lo escuché el otro día. No sé si tengo una opinión muy convencida, pero me pareció interesante el planteo. Es que la tensión sexual le va a dar de uno a desacoso. No, 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 ni hablar, ni hablar. No, pero vos no te podés vos solo hacerte una peli. Pero se llega la tensión sexual con alguien... Pero por ahí vos estás tenso y pensás que... Que hay tensión. Que hay tensión, ¿entendés lo que digo? Puede ser, puede ser. Sí, sí. Gente que se confunde siempre hay. Te pasó algo y vos con ese pase sentís una cosita y yo te lo pasé como si fuese... Sí, cualquier cosa. Que eso puede pasar también. Puede pasar, pero si es sostenido en el tiempo... Por ejemplo, puede pasar una noche que yo dije, uy, pará, Mica. O un día, o un programa, o una reunión que tuvimos. Pero si cada vez que nos quedamos solos hay una cosita ahí de tensión sexual... Eso sí lo sienten los dos. No es un poco recíproco, necesariamente. Capaz no, ¿eh? Sí, sí, puede ser. No sé dónde lo escuché el otro día. Capaz que me ayudan en Twitch, quien lo dijo el otro día. Pero tiene algo de eso. Están diciendo eso. Escribimos en Twitter también para que nos... Está escrito, está escrito en Twitter. Ya estoy en Twitter, ya lo retuiteé. Y ya estoy viendo la respuesta de la gente que ya está llegando. La primera de Fer dice, entrale. A ver. Ah, bueno, tranqui. Si le pasa a las dos, tienen que dejarlo fluir, es lo más hermoso. Habría que ir tranqui, tanteando las situaciones para ver si el otro lado pasa algo parecido, dice Mica. Claro, porque pienso, si venían del boliche, por ahí estaban medio en pedo. Taxi, pico, que el pico por ahí... Claro, el piquito de... No sé cómo habrá sido, porque me imagino como pueden ser las dos cosas. Puede ser como... Yo me imagino eso, que viene como con una tensión de hace un tiempito. Ah, ok. Y en una noche un poquito más de sueltas, por algún motivo adicional, una cosita, alguna sustancia etílica o lo que sea. Un poquito pasadas de... Todo se puso un poquito más cariñoso y una cosa llegó a la otra, se dieron un piquito, se hicieron las dos las pelotudas y quedaron maquinando. Eso me imaginé yo, esa es mi peli. Ah, igual no se acuerdan esos momentos en el que te pasaba algo con alguien, te da una señal, ya sea un pico, una mano... Estabas toda la semana pensando en eso. Estabas toda la semana maquinando. Lo más lindo del mundo. Y más si es tu amiga, más si es tu amiga, mucho más si es tu amiga. No, más si es tu amiga. Acá se abre un gran debate también. O sea, a la vez si es tu amiga te debes, perdón, te debes traumar más. Claro. Si es tu amiga, porque es como decir... Y ahora le hago como... La cago, voy a cagar nuestra relación. Me hago la boluda. Porque si es de repente no... ¿Qué harías? ¿Tarías la boluda y como que ni tocarías el tema? Porque también se puede tocar el tema y que cagues una amistad. Yo creo que me haría la boluda hasta que vuelva a pasar algo donde me sienta que de vuelta hay una tensión y bla, ahí por ahí lo comunico. Pero en el momento, por ahí, en ese momento me pasa muy a mi casa, me hago la boluda hasta que vuelva a pasar. Me gusta la respuesta de Micaela Contreras. A ver. Podría ser tu nombre. Micaela Contreras dijo... Es buenísimo lo que dijo Micaela. Me abro Tinder. Sí, eso. Lo quería leer usted. Está ahí leyendo. Dice, me abro Tinder en modo tijera. Dice, le pruebo y después si me gusta, le digo a mi amiga. Está bien, ¿eh? Entonces, como diciendo, voy a ver si me gustan mi mismo género. Claro. Y veo si me hace. Ah, primero prueba con otras... Primero prueba con otras mujeres para no cagar la relación de amistad con mi amiga. Y si realmente me gustan las chicas, ahí encaro a mi amiga. Ah, bueno. Ok. No está mal. Claro, por eso es lo que yo estaba pensando. Como dice Ángel, dígalo al... Que quizás no le gusten todas las chicas. Solo su amiga. Claro. Eso puede pasar también. Obvio que es el amor a los amigos. Que no es que te gusta el otro sexo siempre, sino a una persona. Que no importa cuál es su sexo, su género, su orientación, su elección, su... Yo creo que se lo tiraría en joda tipo... Che, boluda, cualquiera ayer. Tipo, nos dimos un... A ver qué onda, ¿entendés? Si a mí me gusta... Pero si vos ya tirás cualquiera, por ella me... No, pero riendo... Ah, tipo, jaja, cualquiera medio futona. Claro. Ahí cualquiera. A ver cómo reacciona la otra persona, viste, a ver si... ¿Cómo jugó Pisculichi ayer le decís? Claro, ¿jugó Pisculichi? Es que igual... ¿Quién es Pisculichi? Te dice, cagaste. Pensalo, el amor a los amigos. Bueno, le vamos a hablar acá. No, igual está un poco caluroso la mierda. Está caluroso. Pero tenés un enterito... Está prendido igual, ¿no? Gaspi, ¿está prendido? No, prendí, pero... Prende el aire. Yo voy, yo voy, yo voy. Prende el aire y hagamos una pic... ¿Qué hace? Pintó el desfile. Pintó el desfile. ¿Por qué de golpe se para y empieza a menear? Te preguntaste y yo de paso quería mostrar mi conjuntito. Pero es que yo te vi con un enterito y digo, ¿qué hace? Se va a sacar el enterito. Sí, tengo calor. Pero no te lo podés sacar. Sí, ahora me voy a quedar en tanga. Claro, eso no tenés nada. Ah, ok, perfecto. Pensé que era como... Abajo tenía otro outfit. ¿Quién cumpleaños hoy? No sé, estábamos en otro tema. Ah, pues traje los globos. ¿Quién cumpleaños? Ah, tu primo. Feliz cumpleaños de Tati. ¿Tu prima, cumpleaños? Feliz cumpleaños de Tati. 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 Sí, el 28 de abril, obvio. ¿Qué poronga tiene que ver con el momento? No, pero yo quería decir algo. Y es que el amor a los amigos, que lo hemos hablado acá, muchas veces es hasta, me parece, es diferente al de la pareja. Más puro. Pero más puro, más genuino, tiene muchos más momentos lindos. Entonces entiendo que si eso te confunde, imagínate, pensás lo bueno, se vuelve una ecuación, no sé, interminable. Yo tengo amigos que digo, viejo, che, qué gana que nos gustaría que cogernos entre nosotros porque la verdad que unificaríamos tantas cosas, lo bien que la pasamos, lo que nos queremos, lo sano que es nuestro vínculo, si nos cogiésemos, matamos dos pájaros a un tiro. Sí, bueno, pero tenés que comer. Obviamente a mis amigos me están escuchando, no se los digo, pues es un poco incómodo, pero viste, a veces pensás, como, che, si yo me agarchás a mis amigos, está, viste. Sí, sí, tengo la vida resuelta. La vida resuelta. Pero entonces mi marido de ese pensamiento puede ser que... Claro, claro, claro. Claro. Es que... Yo no reablo eso también. A la que revolvió la vieja, lo hablábamos siempre. Si nos cogemos, vea. No, decimos, boludo, somos tan... Como que viste el mismo pensamiento, el mismo... Pero igual, obvio... Yo nunca lo hablé con un amigo, sé, no... Yo tampoco. Pero igual que obvio, igual no es que lo hablamos como... No, tampoco lo hablamos. Qué lindo sería coger. La verdad que cogerlos nos solucionaría la vida. Viste cuando estás diciendo, no, pasó esto y la otra, esto, y cómo, qué lindo sería, que me guste, ¿entendés? Como esa manera. Ah, ok, claro, sí. Pero, claro, no, no. Nunca lo había pensado igual, pero... Y aparte también, ¿verdad? Pensé que ibas a pedir una vida. Me existe. Al final se querían coger a cualquiera ustedes, no a los amigos. ¿Qué querías que te pasen? Era todo reto. Ay, para ir a decir algo. Ay, no me acuerdo. Ay, qué lástima. Bueno, igual para mí, yo lo blanquearía de una. Tipo, haciéndome la graciosa a ver si pica. Ah, eso, me acordé. Que también uno dice eso porque no estás de novia. Estar de novia cambia un montón la dinámica, la situación. Entonces, digo, te pasa con tu amiga, va a cambiar la dinámica. O ustedes dicen que va a seguir siendo la misma dinámica, siendo amigas. Y no, 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 obvio que va a cambiar la dinámica. Pero no te hablo de la dinámica superficial, te hablo de la conexión. ¿Entendés lo que digo? Pero es que necesariamente cambia la relación cuando uno deja de ser amigo y pasa a ser otra cosa más. El tema es que también si lo planteás... De hecho, ese es el miedo, perdón, Miku. ¿No es el miedo que tiene todo el mundo? Sí, claro. Cuando te empieza a gustar un amigo, no decís, uy, voy a quedar la amistad. Uy, qué sí, es lo primero que pensás. Sí, es verdad, es verdad. Sí, porque no hay forma que no cambie. Es verdad. No necesariamente para peor, pero cambiar va a cambiar. Es que cuando dices, pero podés coger con tus amigos, amigos con derechos. Para mí sí. Ya sé, lo dijiste un montón de veces, pero estás muy al límite de que uno se enganche. Depende, depende. A ver, yo pienso esto. Estás al límite y no. Depende de la persona. Y quiero decirlo sin vehemencia. Yo pienso esto, chicos. Pienso. Pienso. A ver si ustedes coinciden conmigo. Mica sin vehemencia. Por momentos me pregunto. Si a vos ya de por sí un amigo, para que sea tu amigo, se me empieza a agarrar. No, no, por eso. A ver, controlala, respira. Si a un amigo de por sí ya lo elegimos porque hay algo en su manera que nos atrae de pensar, porque pensamos igual, porque me siento rolón. Y vos decís, sos amigo. No alcanza con el blu bajito para ser rolón, ¿eh? Sos amigo porque compartimos maneras de ver la vida. Total. Y la vida en sí. Entonces hay algo de vos que me atrae. Totalmente. Que me gusta tu cabeza, tu manera de pensar. Bueno, bueno. Entonces. Tu cabeza, el tronco. Si encima llegamos a coger, y eso me gusta, lo que decías vos, ¿por qué no me voy a enganchar? Para mí estás mucho más cerca de poder engancharte. Está bien lo que planteas. No, 100%. A mí me refiero a relaciones de amistad un poco más lejanas. Pero si alguien es tu amigo. Si alguien es tu amigo, Diego. Vos pensalo, ¿eh? Puede que no coincidamos y no pasa nada. Claro. A menos igual que sea tan amigo, tan amigo, y que sea tu hermano. Y ahí sí, no se cojan a sus hermanos porque no está bien. Sí, no, tenés razón en lo que planteás en cuanto a una relación de una amistad ya consolidada de laburo, donde hay una conexión de amistad muy grande. Yo lo que digo es, podés tranquilamente tener una relación de índole sexual y mantener un vínculo social y de amistad con alguien. Para mí, si es justo tu mejor amigo o muy, 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 muy amigo, ahí me parece muy difícil. Vos decís de un amigo. Un amigo del segundo a tercer cordón o amiga del segundo a tercer cordón. Ah, no es amigo eso. Sí. Eso es conocido. No. Tercer cordón conocido. Bueno, segundo cordón, quiero decir, no tus amigos de tu vida. Para mí, el tercer cordón. El primer, el primer, el primer cordón. El tercer cordón, me río en voz alta, el segundo, prefiero estar en casa. Al tercer cordón no decís, me cogí una amiga. Claro. No, decís, me cogí uno del segundo cordón. Me cogí el tercer cordón. Sí, totalmente. Sí, no, no, de verdad. Pero, digo, si tenés un amigo, muy amigo, muy amigo, es porque te gusta su manera de ser, de pensar. Sí, sí, sí. Entonces, ya de por sí decís, quiero que esté en mi vida porque lo amo, porque lo quiero, me gusta su manera, me gusta charlar con él. Puedo estar horas charlando con él. En eso estoy de acuerdo. Sí, encima, después coges y te la pasaste bien, te gustó, te cuidó. Es muy fácil. Igual hay algo acá de lo del hilo, diferente, entre comillas. No porque... Sería un mail, mejor amigo, que me gustaría coger. No, no, a mí está dentro de lo mío la mujer que, a ver, no es que no se ven, pero viste que con la amiga mujer, por ahí tenés más de verse, de otro tipo de vínculo. Intensidad. Al menos yo con mis amigos hombres los amo, pero no tengo la misma intensidad que tengo con mis amigas. Obvio. Que veo todo el tiempo, ¿entendés? Entonces, digo, acá es diferente porque ella se enamoró de su amiga que quizás se ven un montón, ¿entendés? Y de toda la vida. Y de toda la vida. Y por ahí al otro día iban a ir a almorzar. Ponele. ¿Qué es lo que me pasaría a mí si salgo con una amiga? Más ganas almorzar que de coger. Claro, pero ¿entendés lo que digo? Como acá siento que es más intenso la situación para ella. No, esto es una amistad full, 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 full. Acá dice Fleur, Fleur Robbins. Yo la primera vez que me confundí con una chica, la vi y me gustó. Arregló una salida con amigos para chapármela. Y ahora vamos siete años y medio de novias. Me encanta. Y mando una foto, mirá, en el Lola Paloza. Mirá. Qué lindo, linda historia. Ahí están ellas dos. Y que también hay que jugársela, es lo que... Igual me gustó eso, arregló una salida para chapármela. O sea, ya directo, no, no. No había duda. No dudó mucho. Yo diría, depende del contexto. Yo creo que si vos quedaste... Se ve, ¿no? Si quedaste con dudas, para mí deberías pensarlo bien. Y si es tu amiga de los cuatro años, tendrías que poner en la balanza bien todo y sentirse seguro siempre de la decisión. Para mí es todo o nada. Sí. O se lo decís o lo guardás forever. O guardarlo para siempre y te matás. Lo ideal es saber si la amiga, es lo que decíamos, le gustan las chicas o qué onda. Eso sería ideal saberlo. O por ahí no le gustan las chicas y le gusta a ella. Ella sola. Que le gusta a ella, a esa persona le gusta. Pero no, sí, a ella sí, pero digo, la amiga no se sabe qué le pasó a la amiga. Viste que a veces decís, che, no me gustan las mujeres. Re. Pero qué linda... Obvio, qué ganas de... Cómo me gusta a ella. Qué humano. Persona, claro, qué humano. Qué humano hermoso. Re contra. Y te gusta una, pero por ahí no es que vos te consideras que te gusta, tipo, entonces también eso, como aflojara. Nunca pensé que me iba a gustar alguien del sexo del mismo sexo. Te gusta tu amiga, punto, no importa el género. Te gusta tu amiga. Y por ahí eso afloja también. Pone Gaspi. Yo creo que haría una salida más y a ver si hay más tensión. Mirá, por ejemplo, dice Mar, me pasó casi lo mismo. En plena pandemia hablaba muchísimo con una amiga y terminé dándome cuenta de muchas cosas de mi identidad y enamorándome. Vos probá y déjalo ser. Hablalo si podés, pero con otra persona, así no sentís mucha presión. Acá está la chica de me abro Tinder en modo tijera. Uno de mis mejores amigos dice, Ranita se enamoró de mí y pensaba que era mutuo, pero yo nada que ver. La cosa es que una vuelta me quedé dormida en su casa y la cosa se puso medio romántica, pero yo estaba incómodo y él no entendía por qué. La clave es la comunicación y no dar cosas por sentado. Y eso, porque para el otro lado puede ser fuerte y hasta más si se interpreta como una especie de, entre comillas, traición, ¿no? De cómo todo el tiempo sentiste eso. Es que ocultar un sentimiento tan fuerte es un poco traicionar a un amigo o no. No, la palabra traición es fuertísima porque los sentimientos no son controlables. Es verdad, no es traición, pero es como, le estás ocultando algo muy importante. Porque si de verdad a vos se te empieza a generar esa duda, se te empieza a crecer y empieza a ser un tema, te crece adentro a veces, y empieza a ser un tema y de golpe vos querés mantener la relación con la misma normalidad, cotidianidad y los mismos códigos que antes, pero de golpe no es lo mismo ya, porque vos no sos lo mismo adentro y ya no lo mirás de la misma manera y ya te cuenta algo de por ahí una piba que se chapó, un pibio que se chapó y ya vos no opinás como amigo, sino como una persona que le gusta y tu interés en el medio y ya cagaste. Mirá lo que mandó Ángel. Una vez tuvo sexo, no Ángel, repito siempre, lo mandó el grupo. Una vez tuve sexo con mi mejor amiga, casi hermana. Mirá Ángel, ¿eh? Mirá Ángel, ¿eh? Mirá qué sorpresana, ¿eh? Qué perdida. Después de una salida y estando muy borrachas, al otro día fingimos demencia. Pará, voy de vuelta. Dale, dale. Yo gilé un tuit tomados. Por la puntuación. Yo sí se equivocó. Acción. Una vez tuve sexo con mi mejor amiga, casi hermana después de una salida y estando muy borrachas. Al otro día fingimos demencia. Siempre se enojaba cuando estaba con alguien, luego de un tiempo me puse de novia y nuestra amistad terminó por reclamos sin sentido que ella me hacía. Así se terminó una amistad de años. Nuestros amigos en común llegaron a la conclusión de que estaba enamorada de mí. Sí, obvio. Pero no lo dijo nunca y perdió a una amiga. Y bueno, por eso hay que, si ya... Qué fino el límite. Igual para mí se hubiese perdido igual si ella por ahí le decía que estaba enamorada de ella. Tremendo como arranca ella. Igual para mí. Igual para mí. Igual para mí se hubiese perdido igual la amistad si ella se enamoraba y no era correspondida. Porque, ¿cómo haces? Si te pienso. Sí, eso es verdad. En voz no tan alta. Pienso, ¿no? No es que lo digo con vemencia, sino que pienso. Con vemencia. Pienso a ver si hablo el debate. Porque cuando me escucho digo, ¿por qué habla así, señora? ¿Quién quiere convencer? ¿Por qué habla así, señora? ¿Quién quiere convencer? Y digo de nuevo... Mira si un día viene así, todo el día así. Yo me preocupo. Me mato. ¿Viste que te matás? Me asusto. Bueno, inténtalo, trabajalo. Si vos te enamoras de tu amigo y no sos correspondido, también lo perdés. Sí. Porque es que te vas a ser el amigo, pero en realidad te pasan cosas. Es lo que yo planteaba recién, me parece. No te puedo escuchar, Mica. Es como que necesito... Reseteate. Sí, sí, reseteate. Volvé a la sutileza. No soy yo. Es lo que te decía recién, Mica. Bueno, entonces, boludo, si te enamoras de tu amigo, decíselo. Y si no sos correspondido, búscate otro amigo. Sí. Pero pará. No, pero pará, pará. Y si no se enamoró, y si no se enamoró... ¿Pero en el vídeo se enamoró? Y si solamente... No, en ese último sí. Yo digo nuestro hilo original. Y si en realidad no se enamoró, y si en realidad solamente le pareció un poco hot la situación, lindo, y después lo que le pasó es que se le llenó la cabeza de dudas, de complicaciones, porque dijo, che, me gustó, no me gustó, me calentó, no me calentó. ¿No estaría lindo ser un trío? ¿Pero con quién? Con tu amiga. Sí, ya entendí. Y uno más. Y vos decís, no, no, es para que lo calentemos a él, y de paso le metí mano. No, 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 no. Presa, mi hija. Bueno, 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 bueno. Se va de acá y la vienen a buscar presa. La tramó ya el sexo. Y después le metí mano y así. No, pero no sé cómo... Pero por eso yo también digo, para mí tienen que buscar en otro momento... Una excusa. Como para ver qué pasa. Salgamos de vuelta todos a ver qué pasa en el boliche de Tamo Jun, como antes de hablarlo. Lo que hizo esta chica en el tuit que dijo, busqué la excusa de que salgamos en grupo... Claro. ...para ver si se daba esta situación. Igual si son amigas, deben haber tenido miles momentos de esos. Por eso y van a seguir teniendo. Y van a seguir teniendo. Eso es lo que digo. Entonces eso se va a dar simplemente. Yo lo que digo es, después de que te pase eso con una amiga de toda la vida, desde los cuatro años, como es el caso... Es mucho, boluda. ¿Fingís demencia o le tirás el juego de a che, boludo? Yo, yo, mica, le diría, che, boludo, a cualquiera, ¿qué hicimos ayer? Pero pará, aunque te gustó, ¿te pasó algo? Sí, ya sé que nos dimos un beso. ¿Sos boluda? Si me quedé pensando en eso, pero... Sí, ¿qué va a ser? No, ya sé, pero ¿no te quedaste pensando? Sí, sí, pero nada, una pavada. Y dije, ¿me chapea, diga? Sí, sí. Sí, sí, bueno, pero nada, una cosa de noche. Igual no metiste tanto la lengua. ¿Qué me metiste la lengua? Bueno. Y yo estaba culiaba, era re fácil. Ya bueno, arrancaba rapidísimo. No, pero con gente menos fácil que nosotros. No lo podemos aclarar. ¿Cómo sería, claro? ¿Cómo sería de...? Porque, a ver, esa charla, si se da, tiene... Tres, cuatro posibles soluciones. Que ella le diga la verdad y que la otra amiga le diga nada que ver. Que la otra amiga le diga, me pasó lo mismo. Y que la otra amiga, no sé, le diga, no, me pasó lo mismo, o no me pasó lo mismo, pero no me enamoré, pero me... No sé. También sería raro que las dos se hayan quedado pensando y sea como, sí, me gustó, sí, a mí también. Bueno. Claro, eso es. ¿Qué hacemos? Hay que dejar que fluya. Si a las dos le pasó lo mismo, para mí se van a dar cuenta. Y más porque van a compartir más y la tensión se va a ir incrementando y van a querer echar par de vueltas. ¿Y aguantar eso y ver qué pasa? O sea, si la tensión crece... Yo aguantaría, yo aguantaría. Yo no hablo. No, no acciones. Yo no hablo post... Tenemos que hablar con vos, ¿eh? No, yo fijo demencia, pero no fingir demencia. Además es un piquito. Quiero decir algo, vamos a ir a ver. Es un piquito. Se puede fingir demencia tranquilamente. No es que chaparon y se metieron manos... No, no, pero el piquito en un taxi volviendo solo las dos... No es lo mismo que el pico y el boliche que nos hemos dado todos. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 pero con mis amigos yo me he dado picos en boliches. Con mis amigos no me he dado pico. Sí, pero es verdad, nosotros lo hacemos más que ustedes. Entonces digo como... Una cosa es eso y otra cosa es las dos solas en el taxi volviendo, pico. Está bien, pero es un piquín, un ran piquín, ¿entendés? Pero yo... No es que hubo un chape, no es que hubo un frota-frota. Sí, pero igual las dos solas en el taxi, para mí si pasa eso, hay algo más. ¿Y cuánto tiempo fingís demencia? Y van a salir el próximo viernes. Algo va a pasar, se van a ver. Están tentados todos. Sí, sí, no es. Yo estoy tentando de continuar. El pelo está, Mati, que tenemos que hablar con vos seriamente porque se vienen cosas. Y están tentados todos. Yo sé que el hilo es hermoso, la situación es increíble. Me encanta el debate, me encanta que todos colaboremos. Ahora bien, hay ciertas situaciones que a mí me descolocan y me hacen vagina, me hacen concha. Como el tuit que mandó Milagros, algo que se llama Mili Ramírez. ¿Quién duplica? Está duplicando a Ángel y se dejaron su amor al destino. Estoy enganchadísima con esa historia. Es la próxima recomendación de Chinéfila. Agárrense. A ver. A ver la próxima recomendación. Es espectacular. El trinche y Roberto. ¡Ay, no, no, no! Hijo de puta. Ay, a Mil y Ramírez. Son increíbles. Boludo, tu versión de pelo largo del novia de Roberto es espectacular, boludo. Es recogible que estoy en esa foto. Estás recogible, boludo, en esa foto. ¿Se acuerda cuando le planchamos el pelo o al final nunca se lo planchamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, situación incomodísima. Le planchamos el pelo en vivo una vez. Las primeras trece horas del programa y sometete, trinche, sometete, dale, dale. Sí, sí, sí. Y de Patricia Bullrich. No, sí, no, no, no. No, sí, no, no. ¿Pero qué? El pelo planchado. Ah, lo que yo digo, soy, sí, no, no. Soy Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich después agarró el TikTok y... Fuertísimo, fuertísimo, realmente fuertísimo, para nada menos. ¿En qué universo se conectaban el trinche y Patricia Bullrich? En ninguno. Fue espectacular. Che, escuchamos audios, que hay unos audios que están buenos. Sí, estamos haciendo Abroilo 11 54 74 066 8. Somos dos amigas desde los cuatro años. Crecimos juntas, compartimos todo. El sábado salimos y cuando nos saludamos nos dimos un pico. Yo me quedé confundida. Nunca estuve con alguien de mi mismo sexo. Pero hace una semana que no me puedo sacar eso de la cabeza. ¿Qué hago? A ver. Yo iría de uno. O sea, las cosas claras siempre son mejor. Hablaría sobre el tema, le preguntaría que qué onda, por qué cree que pasó, qué siente después. Porque capaz que la otra está en la misma cosa o capaz que a ninguna de las dos le gustó al final. Pero yo creo que hablarlo siempre es mejor que dejarlo pasar. Yo no sé si coincido. Como para mí, en la primera tenés que dejarla pasar por todo lo que está en tu cabeza. Porque aparte para mí, si lo bajás, como no estás tan segura en tu cabeza, lo vas a bajar como el orto, por ahí lo vas a decir mal, vas a comunicar algo que... Confuso. Sí, yo si lo hablaría sería muy en chiste. Pero al toque, ¿no esperarías una juntaínua más? Depende. O sea, si de verdad como que me pareció como que generó algo, aflojaría, ¿viste? Porque también fingir demencia es hacerte la boluda de algo que les pasó a la... Es como que diga, che, boluda cualquiera, estábamos re borrar... Como que para soltarlo, ¿viste? Ni importa si después una se enganchó y hay que hablarlo. Pero eso no te parece la típica que decís... Ay, como que la otra puede decir, ah, le chupé un huevo, como... Y por ahí perdés una oportunidad de... No porque no sé a quién de las dos está enganchada, pero de antemano aflojaría la situación. Hagamos el análisis foda de la situación. A ver. Fortalezas, oportunidades... Debilidades y amenazas. Y amenazas. Bien. Las fortalezas de la situación. Son amigas, se conocen. Son amigas, tienen una historia juntas impresionante. Mucha confianza. Mucha confianza. Sí, hasta ahí. Por ahora hasta ahí. Sí, que es que se ha beneficiado ya. Oportunidades... El amor de tu vida y una vida juntas. Es increíble con la familia utópica ideal que cada una quiera. Total. Descubrí también por ahí una identidad personal que no sabías que estabas. Que no sabías que existía, que no tenías. Que también siempre, si es positivo, está bueno para entenderlo, para verlo, para ir para adelante. Y encima como una amiga. Hermoso. Claro, como lo mismo de las fortalezas. Como con tensión, con confianza, como con un contexto bastante interesante. Debilidades. Debilidades. ¿Podés arreglar la amistad? Eso más es una amenaza, creo yo. Ok, está bien. Yo creo que la debilidad es la desconfianza con uno mismo. De si de mi identidad, si yo estoy segura de que me gustan las mujeres. De si me gusta mi amiga. Nada. Sí. Y creo que es eso. No, está bien. Más amenaza, claro. Y amenaza sería más esto, el miedo a perder la amistad. A que todo lo que construyeron en 20 años o lo que fuese, se pierda por un simple comentario. O un pico. O lo que fuera. Que eso es verdad. Porque no deja de ser solamente algo tan... Nada. Minucioso como un pico o unas palabras. Porque vos decísle, che, me gustó. Total. Y con eso le podés arruinar todo. Perfecto. Y en base a eso, ¿qué charla... Hay como charlas para avanzar, charlas para tantear y charlas para evitar. Sí. Vos decías, evito los primeros días, decías vos hasta la próxima juntada. Sí, pero no la evito a ella. No, no, no. La charla puntual del pico. Sí, porque va a pasar algo más. Y si te sale, y si ella saca la charla... Yendo. Yendo. Sí, recontra. Y la charla exploratoria tipo... Che, a mí me gustó. Querés que hablemos del tema, nos hacemos las boludas. Para mí el tanteo se puede con el lado del humor, puede ir muy bien. Ejemplo, vuelven a quedar mano a mano y es como te saludás normal, pero le decís como un... Como, igual si querés pico, viste, como algo ahí, no sé, como un chistecito. Sí, pero no lo... Sin dar tu intención. Sí, no diría, tipo, ¿qué, flasheamos? Como que eso no diría. Si me gustó, no le pondrías la intención, claro, sin juicio de valor. Claro, exacto. Pero igual ella lo decía con joda, en joda igual es juicio de valor un poco. Es como es, flasheamos. Si de repente a mí me gustó. Si a mí me gustó y viene ella y me dice, flasheamos, a mí me paralizás. Como que pienso que no, entonces... Pero ella te lo dijo igual como con un flasheamos medio guineándote el ojo. Es como un flasheamos, pero no flasheamos. Pero para mí en ese momento que estás medio traumada, ves todo muy literal, viste. Sí, flasheamos cualquiera. Ah, sí. Ah, ¿no sé, flasheamos? Claro, no, 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 no. Hay que jugársela. Mejor arrepentirse que después estar toda la vida preguntándose que hubiese pasado sí. Más que la vida va a seguir con ella. Coincido, yo coincido. En general yo soy de ir para adelante. Sí, también tenés que, bueno, tenés que estar seguro de ver qué te pasó, porque por ahí de verdad flasheaste. Como que está bueno también darte dos, tres días para que baje la data. Eso está bien, eso está bien. Lo que pasa es que, bueno, ella dijo, perdón, estoy viendo, el sábado salimos. O sea, seguramente cuando escribió esto ya pasaron tres, dos, tres, cuatro días. Hoy es jueves, ponele que lo haya escrito ayer, miércoles, cuatro días ya pasaron. Una semana es el tiempo máximo. ¿Pero vos pensás que no hablaron? Eso es lo que no sé. Por ahí no hablaron, pero por el trauma o por la incomodidad que les quedó, porque no saber qué hablar. Van a hablar, se van a ver, se van a ver, van a salir, van a hablar, van a compartir cosas. Se conocen desde los cuatro años. Para mí eso lo hace más fuerte todavía. Sí, y si no fingís demencia y chau. Juega, juega, juega. Pero es muy difícil, boludo. Pero dice un, ¿cómo era? El dormilón. Un dormilón. Juega, juega. ¿Estás a full con juguártela? Que se la juegue. Que se la juegue o que les voce por lo menos lo que le pasó. Para mí es eso. Che, ¿hablamos un toque de lo que pasó el otro día o no? No, no lo sentaría como a un agarrón de consorcio. Claro, algo casual. Vos iban a quedarse solas en algún momento y hacerle un chistecito. Cojan como bestias. El chistecín para mí. Sí, algo como que leo un picolichín. Sí, pero el chistecín. Porque un pico no es que chaparon el... La otra puede decir qué. Total, total. El pico, qué sé yo. Como te la puede dar vuelta. Por eso te digo, pero el chistecín puede tener un final abierto o un final cerrado. Siempre abierto. Puede ser un chiste con final, como un chiste para no, un chiste para no seguir, tipo chiste y punto final, o chiste y dos puntos, para que después ocurran cosas. Para mí es eso, si te gusta, como le pasó a ella, quedó confundida y quedó a favor. El chistecito va, el chistecito va como para abrir la primera puerta. A ver ustedes. Ah, tenemos encuesta, para mirar. Perfecto, audio y encuesta, a ver. Sí, sí, tranqui, hasta las 10 estamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, a mí me pasó con una amiga hace cuatro años atrás, justamente en el Día del Amigo en un boliche, y lo concretamos. Y después pasó, surgió y seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Me parece que estaría bueno que no le ponga tanta mente, que fluya, y que después las cosas se charlan. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo dijo con un tono muy relajado también. Sí, sí, me gusta. Tramito mucha tranquilidad. Me gusta, me gusta esta postura, esta soltura para referirse al tema. Es verdad que... Hay que ver cada caso, porque también, por ahí justo en el caso de ella, les pasó a las dos, que fue divertida, y pasó, y por ahí en el otro caso, una está enganchada de verdad, o una está descubriendo que le gusta... Todavía enganchada no está, está como en esa duda de si engancha o no engancha. Bueno, no sé. ¿Cómo quién nos contaba el otro día? Ah, Malen Arbay, ¿viste la canción de alerta? Sí. Cuando empezás a sentir ciertas señales que decís, uh, uh, la puta madre, estoy cayendo, ¿viste? Cuando sos consciente de que estás cayendo. Tenemos encuestita en Instagram. ¿Está peleado? A ver, epa... Bueno, la mayoría dice que se arriesgue, está muy bien, está muy bien. De cuenta que no pasó nada. Igual siempre uno es más valiente y arrojado con las historias de los demás, ¿no? Sí, obvio. Uno cuando opina las historias de los demás, siempre es más valiente que con la propia. Aconsejarle al otro, dale amigo, luchá por tus sueños, andá para adelante, jugátela, hacelo, encaralo, dejálo, dejála. Claro, cuando es la vida del otro, todo es mucho más sencillo. Mirá, la verdad. Sí. ¿Qué nos impulsa a defender sus convicciones, como Mika, que es así muy defensora de temas, de gente, de amigos, de compañeros, a defender lo que piensan o a defender sus creencias? A mí, por ejemplo, me da fuerza saber que cuando estoy medio en una, mis amigos están para bancarme. Ustedes, solcitos. Qué bueno, gracias. A mí no sé, pero la vida me hace ser así de... De vehemente. De vehemente. De defensora de tus causas. Estás cambiando, pero nadie quiere que cambie, solo vos querés cambiar. Solo yo quiero cambiar. ¿Usted trinche, eso sí de convicciones firmes? Sí, mis pasiones, con mis pasiones las convicciones se forman solas, me parece. Muy bien, muy bien. Lo que me apasiona es una muy linda frase. Claro, puede ser. Con mis pasiones las convicciones se forman solas. Así es. Lo que me apasiona me hace tener mi convicción. Qué lindo. ¿Vos, Yoshi? Yo creo que también como mis amigas, como las cosas que te dan fuerza, como soy así como también defensora de eso. Y me gusta. Tu entorno, tu contexto. La gente que quiero. Qué lindo. Justamente les quiero contar que Yogur Ser se inspiró en esto para su nueva campaña y para el lanzamiento de su nuevo producto. Ser Free, un yogur sin edulcorantes, suavemente endulzado, que viene en dos sabores riquísimos. Mango y maracuyá y también frutilla y frambuesa. Mirá, acá tenemos todos nuestros ser. Qué rico. Bueno, de hecho, el otro día me contaba Flor Jazmín. Ah, la vi. Estuvo grabando el comercial, lo vi en la tele. Dios a Flor Jazmín. No saben lo que es. ¿Capi lo tenemos para ver? Porque está bueno para tener a la gente. ¿Se puede ver el spot de Flor? Te he hecho una bomba. No, la rompe además. Repro, mirá, mirá, mirá. Quiero decirte dos cosas. Una es que el nuevo Ser Free es un yogur único, sin edulcorantes y con las más ricas frutas. Y la otra es que elegimos a Flor Jazmín no solo porque es una gran bailarina, sino también por cómo se mueve en la vida. Nuevo Ser Free. Alimenta tu fuerza. Fuerza. Una gana de bailar como Flor. Sí, hija de puta, cómo baila Flor, por favor. Proba el nuevo Ser Free sin edulcorantes, suavemente endulzado y con las frutas más ricas. Frutilla y frambuesa, mango y maracuyá. Ser Free alimenta tu fuerza. Y Cintac, me encanta. Muchas gracias. A Cintac también, o sea, para todis. Muy bien, qué bien, qué bien. A ver, un poco más de audios, 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 audios a ustedes del otro lado. Vamos. Hola, chicos, buen día. A mí me pasó que mi mejor amigo me confesó que gustaba de mí en plena joda. Estaba re escabeado. Y pasó el fin de semana, lo hablamos cuando ya estaba sobrio. Le dije que no, que era mi mejor amigo, que yo no me interesaba tener nada con él. Las semanas después de eso fueron súper incómodas. Íbamos a la escuela juntos y estábamos sentados en el mismo banco y dirán, no, 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 nada. Pero después, con el tiempo, él empezó a verse con otras chicas, a estar con otras personas. Y ahora, hasta el día de hoy, somos mejores amigos y no sentimos ninguna incomodidad. Nos seguimos contando todo y volvió toda la normalidad. Probablemente te siga amando. Probablemente te siga amando. Jamás te voy a olvidar. Hasta las bolas. Hasta las bolas. Y el tiempo es el mejor autor. Fuerza, fuerza, soldado. Soldado caído. Fuerza, maestro. Qué buenos memes eso. Como es, el tiempo es el mejor autor, nunca le dijiste eso. Sí, no. El tiempo es el mejor autor, siempre lo encuentro el final perfecto. Muy bien, me gusta. A veces con tiempo las cosas también aflojan, viste, quedar... Sí. Hay que decir, en ese momento parece que lo vas a perder, que le decís, no, yo nada que ver, y después todo... No te descuides, dicen por acá. Todo se acomoda. A ver una más, ustedes. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, a mí me pasó con una amiga. Hace cuatro años atrás, justamente en el Día del Amigo en Boliche. Ah, te escuchamos. Ya lo escuchamos. Concretamos. Hola, chicos, ¿cómo andan? A mí me pasó una vez con una amiga, nada, ella en el Boliche, cuando un chabón la encaraba o algo, estaba conmigo y decía que yo era el novio. Y sí siguió, siempre. No, que el es mi novio, el es mi novio, el es mi novio, pensé. Él estaba unos ratones. Un día, bueno, el es mi novio se convirtió en algo. Empezamos a estar juntos, empezamos a vernos. Y un día dijimos que no daba, porque estábamos perdiendo la amistad que teníamos, por eso, que no era nada en realidad. Pero cuando dijimos los dos que ya estaba, se acabó y también se acabó la relación. Y desde ahí, más que un hola, chao, nada más. Ay, qué lástima. Me parece que lo que pasa es eso. Tengo una pregunta. Los dos solteros. Sí. Solteros, solteras, solteres, solteras y solterics. Solterox. Empieza, es una relación de amistad, bien, no sé si están de cuatro años, pero son muy amigos, muy amigos. Empieza de grande, la amistad. Sí, amistad, ponele, normal. Es importante para mí. Para mí también. No sé en el ejemplo que quiero dar. Ponele que empieza un poco más grande, no cuatro años, porque cuatro años es casi un hermano. Los veintis. Ponele, sí, la adolescencia, el colegio, facultad. Ya, linda amistad, está armada. Linda amistad, armada, mucho tiempo, comparten grupos, salidas, señores espectacular. Cuatro años veo un poquito de friqueo por eso de que siento que es un hermano. Onda, cuatro años, boludo. Lo conocimos desde muy bebés. Sí, para la historia de amor igual, wow. Sí, para la historia de amor sí, pero no voy a plantear amor. Ok. Voy a plantear justamente sexo sin amor. Ah. Quiero otra historia. 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 No, que salen eso. Bueno, tipo, para mí, si ninguno de los dos se confunde, se puede mantener una relación de buena onda y de amistad y tener sexo también. O necesariamente el sexo para ustedes cambia el vínculo siempre, 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 siempre de los siempres. Para mí, si no hay ningún otro tipo de interés del otro lado, que nunca lo sabés, no cambia nada. No, pero más o menos, eso, puede no cambiar nada. Si los dos están seguros de que es solo atracción física. ¿Y cómo estás seguro de que hay solo atracción física? Porque puede cambiar a la larga o corta o mediana. No te das cuenta si tenés solo atracción física o algo más con alguien. Sí, pero después, por ahí, es lo que te decía yo antes. Es mucha intimidad. Si somos amigos, es porque nos atraemos. ¿Entendés? No desde un lado sexual, sino porque a mí me gusta tu manera de... Lo que decía yo antes. Ok. Para uno elegir amigos, hay algo de la atracción. Está bien. Mental, fiel. O sea, hay algo de... No alcanza. Me gusta cómo pensás, me gusta cómo tus consejos. Me gusta cómo pensás, me gusta cómo hablas, me gusta cómo opinas y cogemos bien. Eso no da igual amor siempre. No, bueno, pero por ahí el amor con el tiempo. No, pero le pegan el palo. Claro, boludo. Está bien, pero es que el amor tiene un plus más de eso. Y pero por ahí ese plus aparece con el tiempo, cogiendo. Tiene una cosa de... O estando o probando. No sé, para mí es como muy independiente una cosa de la otra. Igual me parece genial si... Muy independiente. No lo conecto... Para mí está más conectado de lo que de verdad es una cosa con la otra. Bueno, pero por eso, si es tan diferente el amor y el sexo, coge con gente que no sea tu amiga para no jugártela. Sí, sí, está bien, pero digo... Porque está muy cerca de que con un amigo que ya te querés. Esto que... O sea, perdón que sea reiterativa, no quiero convencer a nadie con lo que estoy diciendo. Está bueno que no está siendo tan vemente. Mire, siento que no soy vemente hoy. ¿Soy yo solo o yo prefiero la mica vemente? No, no, pero yo después me escucho y es un error. Yo quiero mica vemente. ¿Quién quiere mica vemente? ¿Yo solo? Sí, yo quiero mica vemente. A mí me gusta mica vemente. Sí. Siento que si mica fuera así estaríamos todavía con... Pero me gusta esta mica ahí... Na, 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 na... Sí, sí. Na, 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 na... Ay, ¿de qué es esa canción? Del Dr. Sokoliski. Ah, del Dr. Sokoliski. Eh... Dr. Sokoliski. Dr. Sokoliski. Sí. Es Magia, ¿no? Sokoliski. Sí. Y no le dicen... El Taro no le dicen. No le dicen el Taro. El Dr. Sokoliski. El Dr. Sokoliski. De Dr. Sokoliski. Dr. Sokoliski. Dos mundos que son distintos... Ay, chicos, no me sale la palabra. Que son 18... Que son 7... Sí. Game of Thrones. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién? Yo no sé lo que sé. Son siete de enano. Son siete cosas. Ah, Game of Thrones. Esta. Qué temor. Por Dios, qué buen tema. Dura 10 minutos, pero si la sacás... Pum, que va pasando por todos los... Ah, me encanta. Bueno, lo que decías es que sí o sí de la base de con un amigo partís de que... Ya hay un amor de amistad. Y entonces, sí, sí, obviamente que coger no es amor, obviamente. Pero si vas a coger con un amigo, ya seguramente hay un tipo de atracción que no sea física. Sí. No sea... ¿Se entiende? Perfecto. Me dejó todo clarísimo. Como que para mí te la jugás un poco con un amigo. Sí, sí, sí. Coincido, coincido. Pero digo, quisiera que dejemos de decretar que por coger va a cambiar la relación. No, eso igual no es verdad. Porque puede no pasar también. Ay, no sé cómo puede no pasar. ¿Cogés una vez por semana, ponele? No, bueno, la periodicidad la pondrán después ellos. Pero puede ser una vez por semana durante un tiempo, después un montón de tiempo no. Después por ahí los dos se ponen en pareja y ya no pasa más nada. ¿Entendés lo que digo? Mazo. Nunca te pasó. No, nunca me pasó. No, no me pasó. ¿Vos sí? A mí me ha pasado. Ah, ok. Y no cambió la relación. No. O sea, sí. ¿Y hoy son amigos? Para mejor. Y no, pero porque... Muy bueno por otros motivos. No, claro, pero... Se distanciaron, claro. Se distanciaron, claro. Exacto. ¿Pero te pasó de estar con alguien y que siga siendo tu amiga igual? Sí, sí, sí. ¿Igual? Sí, sí, sí. ¿No cambió nada? Para mejor. Más, más, una relación más genuina. Porque antes era una amistad... ¿Porque conociste esas cositas lindas? No, porque antes era una amistad con tensión sexual. Y ahora era una amistad con sexo. Por lo tanto era mucho más genuino y real que antes. ¿Y nunca más hubo ganas de ninguna parte? No. De hecho en un momento se dejó de ocurrir. Y no pasó, no hubo ningún problema. Y vos no ibas a comer y no es que decías... Che, ¿cumiremos hoy? No, ya está. Como que ya quedó claro que no. También es raro el momento en el... Me gusta la retro, madre. No podría estar relajada comiendo una pizza sabiendo que... O sea, después. Sí, se me cae una amiga y no me la saco, me pica toda la cena, pero ni un pedo abro acá y me saco acá. Bueno, por eso, por eso. Son experiencias, qué sé yo. Son experiencias. Y después me distancié, pero no por eso, porque la vida nos distanció, nos hubiese distanciado igual. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el viernes hoy? Pensaba mucho en la situación y digo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Imaginaba ahí la cena, la situación de la cena comiendo ahí, grupo de amigos y todo. Estuvimos pelotas juntas, estuvimos pelotas juntas. No, pero me quedaron los valores. ¿Dónde quedaron los valores? Me preguntan si fui con María Laura Santini. Uy, ¿cómo estornudaste esa vez? Te dijo, ¿cómo estornudaste ahí? Achus, salud. Calentor estornudo. Ustedes, ustedes. Está resfriado, vení que te seco. Ustedes, ustedes. Tenemos otro hilo, ¿vale? ¿Cómo andan? Yo vengo a contar una historia aparte porque yo tuve un amigo de todos los veranos, desde los 10 a los 15. Yo cuando tenía 14 me fui a vivir al exterior. Estuve un año viviendo afuera, seguimos hablando como súper amigos. Y a los 15 años volví, nos reencontramos, previa tingui tingui, lo llevé de la mano desde la previa al boliche y hoy acá estamos seis años después, seis años y medio casi. El amigo de verano, no se perdió la amistad para nada. El amigo de verano es el amigo de la vida. El amigo de verano es otra cosa. No hay colegio, no hay nada. La destina es absoluta. El amor de verano también tiene como fecha de crecimiento. Es otra cosa, es otra cosa. Además fueron amigos. Es recontundente. Sí, sí, sí. Uno más, dale, uno más. Porque tenemos más historias. Hola, chicos. Yo soy bisexual y la primera vez que me gustó una piba también estuve como una semana recalculando, así medio flasheando y maquinando. Pero como por eso, porque uno, quieras o no, siempre te crías en un contexto de que te asume heterosexual. Entonces, nada, quizás eso también la flashe un poco. Claro. Entonces, nada, que se escuche un poco primero a ella y ver qué le pasa. Está bueno el consejo, ¿eh? Está bien lo que dice. Sí. Como que venimos tan seteados. Sí, 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 ya estás predeterminado. Claro, de somos todos heterosexuales, me tiene que gustar el otro sexo, que de repente es como que no le podés dar ni un lugar a decir chico. Igual ella le dio, no ella, la del hilo le dio lugar, como que ella se dio cuenta que estaba confundida. Claro, pero por ahí no es que le gustan las mujeres. Por ahí le gusta su amiga. Le gusta su amiga. Entonces también darse tiempo para decir, bueno, a ver, es ella concretamente, es como que está bueno esto de darte tiempo para ver qué onda. Sí, recontra. Yo quiero un audio más antes del próximo, porque está bien esta historia, me interpela. Nos cautiva a todos. Sí, nos cautiva. A ver, uno más, uno más. Hola chicos, ¿cómo están? A mí me pasó el año pasado, yo trabajo en un salón de fiestas infantiles y me enamoré de mi compañera de trabajo. Yo tenía a mi pareja varón, ella tenía a su pareja varón, tenían una relación abierta y yo dejé a mi pareja y me arriesgué y estuve con ella. Ahora seguimos siendo amigas, quedó en la nada todo, pero la verdad que en el momento la pasamos súper bien. Así que arriesgarse un poco más. Qué lindo. Sí. No, no, es muy personal la ecuación, finalmente es una ecuación, perdón por lo racional y lo frío, porque estamos hablando de amor. A ver. Pero finalmente es una ecuación en la cual vos tenés que poner en la balanza qué es lo que más te dolería perder, si la amistad o la oportunidad de ese amor. En este caso justo que creo que era la amiga del laburo, no sé si le importaba tanto la amistad. No, vuelvo al caso principal pensando en que hay, tratando de como de meter una regla en general para pensar esto. Vos tenés como dos opciones, en las dos hay una pérdida, porque desde el momento en el que te pasa algo... En el momento en el que hay que elegir una cosa se pierde. Exacto, y la angustia me parece empieza cuando vos empezás a ser inconsciente o consciente de que ya tu sentimiento cambió y eso implica que vas a tener que elegir qué perder. Claro, y vos... No podés elegir ganar. Exacto. No, en base a lo que querrías ganar también. Sí. Uy, Diego. ¿Qué pasó? Pero para mí es más que perder, ¿viste? Cuando decís, bueno, pará, yo estoy pensando en esto. ¿Qué me duele perder? ¿El vínculo que tengo hasta acá o el vínculo que yo siento que podríamos tener? Lo que pasa es que es muy difícil esa decisión, porque el vínculo que tenés hasta acá, ya sabés... No, claro, el de acá ya sabés lo que es. Al que te la vas a jugar, no tenés ni idea si te va a salir mal. Exactamente. Entonces, es hablar sobre... Es como decir... Arriesgar lo que te... Es como los programas de juegos, ¿viste? Que te dicen, te vas con lo que tenés o una pregunta más por 10 millones de dólares. Y vos tenés 100.000. Y vos decís, pará, 100.000 está buenísimo, pero 10 millones... Yo siempre me la juego a más. Es verdad. No sé por qué. Porque a veces digo, ah, ¿por qué no me quedé ahí? Y porque sos la mica vehemente. Soy la mica vehemente. ¿Por qué dije eso? ¿Para qué hable de más? Claro, porque no... ¿Por qué lo dije con tanta convicción si ni sé yo lo que pienso? Yo lo regué, no te preocupes. Pero bueno, es como que a mí me gusta jugármela, pero entiendo que a veces cuando hablas de una amistad tan fuerte y que por ahí la podés perder, pero también por otro lado digo, ¿y qué? ¿Te vas a hacer la boluda con algo que te pasó que nunca te había pasado? Pues no. Sí, a mí me pasa eso de que si a mí me pasa algo y lo siento, de amor o de cualquier cosa, como una vez que veo algo, tengo que comunicarlo, no me puedo hacer la boluda. Pero viste que hay mucha gente que sí. Es como que lo ve... Y lo reprime. Y lo reprime o lo sigue, como que no le genera nada en el cuerpo. A mí se me... ¿Pero eso no termina en algún lado? Seguro. O sea, reprimir una cosa así grande no es tan fácil. No, ni un pedo. La miseria termina. Y aparte, si de verdad te pasó algo con tu amiga, va a volver a aparecer eso. Sí. Obvio, obvio. Ese es el tema. Ese es el tema, que es muy difícil guardarlo. Si de verdad pasó en serio, ¿qué haces? ¿Esperás hasta el próximo viernes? El próximo viernes no pasa nada porque estás re controlada, re... Ahora, a la tercera vez que te juntas y escabeaste un poquito de más, te la vas a tirar encima. Sí, le como la boca. Vas a buscar el momento para que te vuelva a pasar, para volver a confundirte, para volver a estar... Oh, ¿qué tengo? ¿Entendés? Porque te gustó. Sí. Te pasó. Hay cosas que si te pasaron, te pasaron. Viste que es como, no te puede ser más el boludo. Te pasaron y te gustaron. Claro, por eso, te pasó, te gustó, te gustó. Y ya está, ya te gustó, no podés hacerte estúpido. Y vos lo sabés, aunque te lo quieras ocultar, lo sabés. Igual, ojo, porque a mí me ha pasado con amigos que en algún momento ha habido un histeriqueo de más, lindo, divertido. Y después fue como, nos hicimos, no llegó a pasar nada, nos hicimos... Sí, se lo volví y se terminó. Sí. Bueno, pero porque ahí no pasó. Bueno, pero... No pasó este histeriqueo, pero no pasó esta sensación que tiene ella de... Está bien, pero fue un pico, no es que chaparon, fue un pico de chau. Tampoco fue... Podés también elegir... El hecho fue mínimo, un pico no es nada, el hecho fue mínimo. Por eso, como que también podés elegir decir no meterte en esa. El sentimiento que ella le generó es lo que estamos analizando. No, el pico es un piquito, no pasa nada. Sí, igual no me parece... No podría haber sido otra cosa. Sí, y no me parece tan mínimo el piquito igual. Más allá que en sí el pico es mínimo, estaban en un lugar, en un taxi, las dos solas, y se quisieron dar un pico. Pero en taxi, las dos solas, cuando ella se estaba yendo, se hicieron el pico. No es que se hicieron piquitos todo el camino corte guachines, como dice la canción. Para mí no fue tan grave la situación. Para mí es más grave que ella se haya quedado... Para mí es más grave que ella se haya... No sé si opinan igual. Que ella se haya quedado pensando tres días. Eso es lo grave. Exactamente. Más que el pico, más que la situación. Porque cuando vos te quedás pensando en una situación mucho tiempo, ahí algo sí o sí, no sé qué piensan del otro lado, te va, te está comunicando algo. Es como que la amiga nuevamente también deja mucho al otro. Deja mucho al otro. Hay algo muy sen. Nunca sé qué opinás. Yo no quiero cambiar opiniones, no quiero a nadie convencer de nada. Claro que no. Yo quiero escuchar, quiero escuchar mucho más que lo que hablo. Escuchemos. Yo también me enamoré de uno de mis mejores amigos y nos sopábamos todos, pero le tuve que decir, tipo, flaco, mirá, te amo. Y bueno, se terminó todo ahí. Estaba hablando al mismo tiempo con otra chica, entonces le elige a la otra. Pero realmente, si no se lo hubiera dicho, creo que hubiera sido mucho peor para mí. O sea, prefiero mil veces haber vivido todo lo que viví, que todo el corazón roto, todo, 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 que nunca haberse lo dicho. Es siempre mejor decir las cosas que te pasan. Era la postura que estábamos esperando. No, y a morir, ¿eh? Para que vaya y le diga. A morir decir, te amo, yo estaba. Sí, yo se la di. Sorry. Bueno, no es. Aparte, para mí lo matás al otro. Andé, decíle. Para mí el otro se queda repensando, aunque no guste de vos. Si le dijiste amo. Sí. No, te amo, ni idea, o me encantás. El otro, aunque no le guste, de repente, o por ahí nunca lo pensó, al otro se le abre un mundo. Y vos ya está, lo soltaste y te fuiste a comer una tortilla de papá, ¿entendés cómo? Pero ponele que estás re enganchada y le decís, el caso de esta chica, le decís te amo y él te dice que no, se te rompe el corazón. Después, con el tiempo, dejás de ver a la persona. Con el tiempo empezás a salir con otro chabón, otra historia, bla, bla, bla. Y después, en un momento, por ahí te volvés a encontrar otra vez. Necesitabas que pase tiempo. Total, está bueno eso. Porque no lo dejas de querer. Bueno, en su momento te tiraste a la pileta, pero tampoco es. Grave. Nunca más podemos tener una relación. En ese momento te rompe el corazón porque vos tenías unas... O sea, lo que hablamos siempre de la frustración. Yo pensé que si le decía al mío decir que sí, entonces... La peli, sí. Toda la peli costa más. Te dijo que no. Un tiempo estás mal, un tiempo necesitas no verlo, un tiempo estás triste, enojada, avergonzada. Después, cuando empiezan otra vez... Y por ahí te volvés a encontrar otra vez desde el lugar de amiga. No sé si es que lo perdés. Por ahí peor es... Acojamos igual para ver qué onda y uno se engancha. Y ahí ya es un poquito más... Estás más involucrada. Sí. Tampoco igual es grave. No. También podés volver a encontrarte. Me gusta. Pero a medida que vas involucrando más, digo, poniéndole más el cuerpo y bueno, va estando todo más... Sí. Muy bien. Vamos a abrir otro hilo en un segundito nada más. Pero antes les quiero decir algo, si se puede. Ah, no, ya se los dije, ¿no? Ya no lo dijiste. No, 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 no. Les quiero recordar algo importantísimo. Ahí está. Perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Banco Provincia. Les quiero contar esto. Se los contábamos ayer, pero está bien, ¿no? Sí. Sí. Está muy bien. Banco Provincia lanzaron un portal tipo tienda virtual. Atención con esto. Atención, por favor. Se llama Provincia Compras. Estuve con un amigo Cancel y me lo contó el otro día. Y tienen una promo imperdible de 24 cuotas sin interés en miles de productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado y juguetería, entre otros rubros. Chicos, 24 cuotas sin interés. No, eso ya no existe. No, no, no. Dos años. Hacemos dos años pagando algo, manteniendo el precio y sin interés en una Argentina con una inflación al 100. No, yendo. Estamos hablando de una oferta realmente imperdible. Bueno. Si no tenés nada que comprar, compra igual. Compra igual ya y apúrese porque es hasta el 30 de abril, ¿eh? O sea, mañana, pasado mañana. Si aún no sos usuario de las tarjetas de crédito que emite el Banco Provincia, podés solicitar la tuya desde el mismo portal de compras. Yo que vos lo haría porque se vienen muchas promos más durante el año. Gracias Banco Provincia, el Banco de los y las bonaerenses. Es hermoso. Muy bien, muy bien. Bueno, abrimos otro hilo. Abramos otro hilo. A ver, usted lo que quiera... ¿Ya está elegido el hilo? Sí, sí, sí. ¿Parecería que sí? Es muy distinto a lo que veníamos charlando y contundente. A ver, trinche. ¿Quién va a leer el trinchingo o leo? Dice, no me llego bien con la novia de mi papá. La mujer de mi papá no me deja ni abrir la heladera. La dejo ahí y me la fumo para no armar lío o lo charlo con mi papá. A ver, abro hilo. Uy, qué temazo, boludo. Yo, la verdad que es una situación completamente hipotética en mi caso, ya que mis padres están juntos, así que no he vivido algo así. Sé que puede llegar a ser muy tenso la relación de la nueva... La nueva pareja de tu padre. La nueva pareja de tu padre. La nueva pareja de tu padre. No lo pienso ni de ellos. No, no me falta... Es que no me deje morfar, ¿sabés qué? Te tiro por el balcón. Claro, sí, claro, tu caso es como terrible. No, y que una novia de un papá que no tiene nada que ver conmigo, más allá de la relación que podemos llegar a tener, que me estás tratando de una manera que no... ¿Qué? No lo voy a hablar. Yo le diría, debo hacer lo que quieras, pero está pasando esto. Igual es un tema difícil, porque también hago una pregunta. ¿Cuánto de los hijos es la pareja de los padres? ¿Cómo, cómo? Depende mucho de la edad. ¿Es tema de los hijos, la pareja de los padres? Porque mi papá es una persona individual que sale con quien quiera. Si me estás tratando de una manera que no está bien, es tema mío también. Para mí. Pero está bien, para, para. Acá, si se puede poner en pantalla el texto, hasta que lo asimilemos como el otro. Porque hay detalles que cambian todo el debate. Para mí, obviamente, si la persona es maltratadora, no hay discusión. No, no digo maltratadora de maltratar. Yo digo, hay una mala ondita, porque no son compatibles. Porque ella te cae mal, porque es la que se coge tu papá, porque mil cosas que pueden pasar para que te caiga mal. No sé, no necesariamente, no me deja abrir la heladera, qué sé yo. No sé qué significa no me deja abrir la heladera. Si tenés dos años o veinte. Es una desgraciación, no me deja abrir la heladera, como voy diciendo. Por eso. Sí, como que impone sus reglas. Si hay maltrato, supongo que ningún padre que ama a sus hijos, me gustaría que sea maltrato. Pero yo no te he hablado de un maltrato fuerte. Te llevas mal, no maltrato, te llevas mal, no te caes. Y si pone reglas todo el tiempo y eso. Pero es la novia de tu hijo, no es tu novia. No, bueno, pero yo estoy ahí. En el momento que vos, o sea, yo estoy estando ahí, estoy de repente no viviendo con ellos, pero estoy pasando momentos con ellos, hacerme sentir cómoda, porque también es mi casa, porque es la casa de mi papá. Que debe ser muy fuerte para la relación padre-hija. No, y sobre todo ver cómo reacciona tu viejo, viste, si es un pollera. Eso debe ser lo más fuerte para mí, sí. Ella me chupá. Bueno, déjala, viste, que tiene esa personalidad. Vos sos un pelotudo. Sí, total. Sí, sí, sí. Sorry, pero no. Y si te dice que estoy enamorado. Bueno. Sí, papi, pero una cosa es que estés enamorado y otra cosa es que no veas la realidad. O sea, ¿en quién viene a poner órdenes acá? Claro, esperate, ¿por qué me va a poner órdenes? También la edad, ¿no? Yo no creo que tenga 13 igual. Esto es de 20 años para arriba. Por eso te digo ya. ¿Tenés 20 años para arriba? ¿Quién no te deja abrir la heladera? Si tenés 20 años, abrí la heladera y agarrá el yogurcer y listo. Imagínate que... ¿Cómo no le escucho a Tati? Esperá que no se escucha. Imagínate que vas a abrir la heladera y se mete, me imagino esa situación. No, 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 para, 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 no toques. Y vos tipo, situación y coma. Acá, por mí, en mi casa, señores, me hay que responder. El que tiene que levantar la voz es el padre. Obvio, pero ponele que el padre no lo está. Pero con 26 años, ¿sabés cómo abro la heladera y le digo qué difícil? Agarra lo que hay adentro y se lo tiro al piso. Yo me vuelvo loca. O sea, querría que me diga todo el tiempo una hora en la heladera para estar todo el tiempo siendo así loca. O sea, no hay chance que me genere... Escuchame, pelotuda que te estás cogiendo, mi viejo. Esta es mi casa y la heladera agarro cuando se me cantan los papos. De hecho, me divierte. O sea, no, no. Los papos, no los papis. Y mi papá es mío. Tenía un edipo terrible. Claro, claro, bueno, es que papá lo amo yo. Ahí es donde yo pongo la pregunta. Ahí es donde yo pongo la pregunta. Es muy tensa la situación. Puede ser que la situación... Ah, sea, porque si es al revés, si tu papá le parece un pelotudo a tu novio... Si a alguien le pasa esta situación... Pero pará, pelotudo te puede parecer. El tema es que ponga reglas en una casa y que te haga sentir como de una manera que no está buena. Después, vos me podés parecer una boluda. Soy la novia de mi viejo, me parece una boluda. Pero no hace nada. Pero es la persona que elige mi papá. Y bueno, si es una boluda, ni idea. No, no, no. A horas. Te parece una boluda y eso genera una tensión. No. Porque te parece una boluda, porque un día te dijo que no podés abrir la heladera, porque otro día en la playa le pediste un mate y no te lo dio. Pero no siempre que alguien te parezca una boluda te genera fricción. No, bueno, hay fricción. Hay fricción. Supongo que hay fricción entre tu papá y tu novio. ¿Está bien que él te lo plantee? Pero pará, porque estamos hablando... ¿Qué le puede hacer mi novio a mi papá? Claro, depende de qué tipo de fricción sea. Claro, porque acá ella está imponiendo como sus reglas. Tu novio y tu papá le puede decir... Como medio madrastra, ¿entendés? Le puede decir cuando están comiendo un asado familiar, le puede decir barbaridades en la mesa. ¿Mi novio y mi papá? Y no vuelve más, lo agarro y le digo, ¿estás loco? O sea, si no... Bueno, está bien, pero hoy vos lo estás planteando desde un lugar más racional. Desde lo racional estamos todos de acuerdo, pero pasa en los vínculos que vos te enamorás de alguien que por ahí a tu familia le parece un estúpido o se lleva mal. Sí, pasa, pasa, pasa. Pasa todo el tiempo. Sí, obvio que pasa. Y ahí, ¿puedo opinar un externo de la pareja? ¿El hijo de la pareja del padre? ¿El padre de la pareja del hijo? Si a vos... Es un guardia excitante. Si vos creés que a tu hijo o a tu papá esa persona le está haciendo un mal, sí podés opinar. Si vos creés que lo está modificando, si es simplemente la personalidad del otro y bueno, no... Si no hace nada y sos una boluda o un boludo, no pasa nada. Pero si no sentís que tu papá está hecho un pelotudo, yo se lo diría. Y si me dice tipo, no, no es así, no sé qué, bueno, listo, eh. Y si vos te has hecho una pelotuda y tu papá te lo quiere decir... Me encantaría que me lo diga. Sí, a mí también. Me encantaría que me lo diga. Con mucho amor. Sí. Con mucho amor, porque nunca se habla conveniencia. Si de repente hay un asado y de repente esto que dice una barbaridad o dice algo que no está bueno y yo no lo registro porque estoy enamorado, ¿qué? A mí me encantaría que mi viejo me sienta y me diga que lo está pasando. Pero que me lo digan como vos hablas con amor, ¿entendés? Sí. Que venga y me diga tipo, eh, yo sé que vos estás enamorada, yo sé que... Pero vos no te das cuenta de esta situación, vos no sentís que... Sí. O cómo lo tomás, o a vos qué te pareció, te lo pusiste a pensar, lo pasaste por alto, que te haga repensar. Sí. Bueno, igual si alguien está viviendo esta situación en casa, por favor, que nos cuente. Sí. Porque también estamos hablando sobre casos hipotéticos. Es que sí, además y pensándolo, por ejemplo, a la inversa. Ejemplo, la pareja de mi madre, ¿entendés? Sí. Como yo con el nuevo novio de mi vieja, imagínate. Una mala relación. El tipo de acá dice, jeje, jeje. Eh, vago, eh, 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 ¿viste? Y yo digo, yo capaz ni lo enfrento directamente. Me lo paso por el culo. O sea, no me lo paso por los huevos y cuando viene a mi casa me voy a la mierda. Eso, eh, eso es un gran ejemplo. Por eso... Ni lo enfrento. Pero porque yo, de mi personalidad, que soy menos confrontativo que un... A mí me pasa lo mismo. Y pero mirá si a tu mamá le empieza a doler que no compartas... Ahí sí lo daría. Y le diría, mirá, mamá, la pareja con la que salís es un idiota. Estás saliendo con un imbécil que conmigo no pegamos ni cótula. Bueno, eres a tu mamá muy enamorada, muy feliz, reconstruyendo tu vida. Y el pibe tiene mala onda con vos. Y mirá si ella te dice, yo lo único que quiero es que las dos personas que más amo se lleven bien. ¿No podés hacer el esfuerzo? Sí, obviamente lo haría. Obviamente lo haría, sentimos sensibles también. Sí, lo haría, pero fíjate también en el otro lado. Porque uno también está medio ciego cuando está enamorado y por ahí le tira la culpa al hijo o a la hija. Y de repente por ahí tenés un boludo al lado y te tenés que dar cuenta que lo podés amar. Yo le diría, mamá, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero no puedo abrir la heladera, ¿no te parece eso que no está bien? No, sí, obvio. Como también marcarle, ¿viste? Porque si no es como si, si, si. Yo no hay chance que no diga nada, no podría dormir. Bueno, tenemos audios, ¿eh? A ver. A mí me pasa de que, por ejemplo, la novia de mi papá es cinco años mayor que yo. Ay, qué sé de eso. Y hay veces que chocamos mucho, digamos. Vivimos juntas ahora, o sea, vivimos los tres juntos por razones de la vida. Pero todo bien igual. Ella antes era mi amiga. O sea, fue mi amiga y después fue novia. Ahora es novia de mi papá, digamos. Bueno, claro. Claro. Bueno, estamos en una situación que está hablando de casos particulares. ¿Querés dar un consejo? ¿Querés dar un consejo? No, yo prefiero guardármelo por respeto a todos aquí presentes. Es una situación muy particular. Muy particular. Porque venía bien ahí y después fue... Ya el hecho de que se lleven cinco años, está bien, que para el amor no hay edad. Hay solamente leyes. Pero hay situaciones de ser un poco incómoda. Y encima que era tu amiga antes, debe ser como... Es delicado todo. A ver ustedes. Chicos, pero en este caso de la madre o madre astronauta no es con 26 años. Yo viví con ella hasta de los 15 hasta los 21. Y la situación llegó a un punto de tensión que me tuve que ir a vivir sola cuando no tenía los medios económicos. Y tuve que dejar mi carreta de facultad. Por más que ella previamente me había ayudado un montón con otras cosas de la vida. Llegó a un punto que fue insostenible porque mi papá siempre estaba... Ciego de la realidad y loco por ella. Guau. Ahí es otra cosa. Ya estamos hablando de una adolescente. Sí, no. Y de la adolescente en transición a la adultez. Qué momento de mierda. Ahí es 100% culpa de los adultos para mí. Sí, sí. Dejar a tu hija a la deriva. 100%. ¿Cómo podés? Esas cosas no las entiendo como padre y como madre. No entiendo cómo... No que le des más lugar a tu hijo que a tu pareja, pero que lo escuches. ¿Cómo podés estar tan ciego por una persona y no escuchar la opinión de alguien que te está diciendo tipo... Me siento incómoda en mi propia casa. Soy tu hija, hermano. O sea... Ahora, si el planteo es de una nena de 15 que le está diciendo tipo... Me molesta que grite. Bueno, nada, habla fuerte. Ahora, si le está diciendo tipo... No me deja en mi... Claro, no me deja en mi galadera. Me hace esto, me hace lo otro, me hace la vida imposible. No sé. Como... No entiendo. Está bien, andate de esa casa. Chau. No sé. Como que también en un punto no entiendo el padre que no escucha a su hijo. Yo conocí una situación así. Que el padre se casó con otra mujer y terminó con que la hija se tuvo que ir de la casa, boludo. Eso ya es un montón. Eso es terrible. Aparte hay gente muy mala. Hay gente que no aguanta las relaciones. De que tengas mejor relación con tu hija. De que tu hija sea tu prioridad. Hay gente que no entiende esas cosas. Entonces viene a corromper... ¿Siempre hay celos en este planteo o no siempre hay celos en este planteo? No. Yo te juro que si mis viejos están juntos, pero si llegas a pasar algo o de repente alguien se enamora, yo lo que quiero es que sean felices. O sea, feliz, obvio. O sea, también está él, cómo está... No sé, mi mamá está... Claro, cómo está la otra parte y todo, pero... Ah, pero ahí, pero tu mamá ahí ya no juega. No, no juega, me daría mucha cosa, ponele, pero si la otra parte está feliz, para adelante. O sea, también hay que ver... Porque debe sorprender también qué decide traer a la casa, viste, porque vos de repente... Yo, ponele, viví toda mi vida con mis viejos que están juntos hace 35 años. De repente trae a otra persona completamente... ¿Viste? Es otra dinámica, otro todo, otro todo. Por completo. Sí, también es difícil que venga alguien a tu casa. Es como... Pero por eso digo, hay una cosa intrínseca por ahí, muy abajo, más allá de que puede ser que la pareja de tu papá o de tu mamá sea un estúpido, un estúpido, un forro, una forra. Pero no hay algo intrínseco o algo muy del humano de territorialidad, un poquito de celos, de costumbre, de no es mi mamá, no es mi papá, esta es mi familia, mi familia cambió, mi rutina cambió, los lugares a donde salimos cambiaron, porque por ahí antes íbamos a comer a este restaurante, que a mi papá le encantaba, y ahora vamos a este restaurante de mierda, que le gusta a ella, que nada que ver. Yo creo que a esta edad ya no sé si pasa. No hay un poquito también de eso. Va, no sé, hay que estar, ¿no?, en ese lugar. Pero yo no sé si a esta edad me pasaría eso. No, a mí a esta edad tampoco. Por ahí de más chicos sí puede ser. Sí, de más chicos por ahí. Y es más fácil plantearlo de adulto que de adolescente, ¿o no? Sí, obvio. Y aparte para mi adolescente parece un capricho. Eso. Es como que el otro lo puede tomar como, bueno, es una serio, una nena caprichosa. No valga tu opinión por ser más adolescente. Claro. Como pensar que está bien, está en la adolescente. Claro, es, sí, claro, no sabe lo que quiere, está en la persona cosa de los pibes. A ver un poquito. Hola, loquitos. Yo en este hilo me pongo de parte de la chica que tiene que hablar con el padre porque yo como madre, si a mi hijo le cayera mal mi pareja, pienso primero en mi hijo. Y me parece que debería ser siempre así. Para mí ella lo tiene que hablar y decirle su incomodidad porque para mí primero están los hijos. Bien. Igual difiero también en esto porque está buenísimo poder escuchar a tus hijos, obviamente, gente que no lo hace, pero también hay veces que el caso es al revés, que tu hijo no se banca a tu pareja porque sí. ¿Por X motivo? Porque sí. Ah, claro, puede pasar, claro. Porque sí. Y es irracional. Y es tipo, ay, no es el nene, sí, pero el nene me tiró el televisor por la cabeza, pero bueno. Que la vez es al revés. Y no, tampoco al lugar. Es como, las dos partes tienen razón, ninguna de las dos partes está bueno que sea, o sea, porque si no me banco al otro. Como, escucho a los dos, pero tratemos de entre todos tener una convivencia. Es verdad, eso. Porque también es como, bueno, como él, el nene puede tener celos del padre o ella de la novia. Entendemos siempre que el padrastro o madrastro es un hijo de puta. Ahí yo creo que lo más importante es la charla del papá o de la mamá con la criatura. Con las mismas partes. Es que no sé si la madrastra o el, digo así para que se entienda, la nueva pareja tenga la culpa si de repente la piba o el pibe la odian por X motivo. Sí, porque si siempre se separó sus padres también, pero no puede ser. Como chico expiatorio. Por eso yo hacía el planteo al principio, por eso yo al principio les preguntaba lo que les preguntaba. Porque a veces no es tan fácil de determinar si verdaderamente esa persona te está haciendo sentir mal a vos como hijo porque está teniendo actitudes que son dañinas o malas o nocivas. O porque vos estás un poquito, un poquito movilizado con la situación. A veces no es tan, porque decíamos, obviamente yo en la teoría coincido, pero también un poco había que pinchar para generar el tema, porque mi planteo es, vos decís, si te hace mal, por ejemplo, si me está haciendo incomodar, si me hace mal, está bien, ¿te hace mal porque ella está mal o porque vos estás mal? A veces no es tan fácil darte cuenta si es el otro o sos vos el problema. Para mí, sea como sea, todo tiene un libro. Aquí lo veas, te voy a mostrar. Mira, es fea, aquí hay otra fea, y aquí no pueden entrar. ¿Qué me pasa de este? Todos, ¿eh? Sea como sea, aquí no entramos. Muchas veces, digo, en la vida nos debe pasar mucho que pensamos que el problema es el otro y en realidad somos nosotros. Nos debe pasar todo el tiempo. Sí, obvio. Che, la verdad que tal, y en realidad por ahí si te pones a pensar, te das cuenta que vos estabas un poco más celoso o que vos al principio no querías que viniera otra mujer a tu casa o que capaz sos vos. Hay que ver el trato de la nueva pareja. Y hablar, por eso, eso nunca lo sabremos. El trato, el trato, como, a ver qué onda, porque por ahí también sentís una vibra que no va y... Y también todo tiene un límite, ¿no? Sí. Porque vos podés decir, bueno, pobre, pobre Yoshi, o sea, me separé de su papá, ahora está con una nueva persona, démosle tiempo. Bueno, pasaron cuatro años, Yoshi sigue igual. Claro. O la pareja entra y no le gusta que la pendeja sea, no sé, enquilombada. No quiero todo ordenado. Bueno, también hay que darle tiempo a las cosas. Y ese tiempo también tiene un límite. Es que de pendeja debe ser muy difícil. Una chica, ni siquiera adolescente, 14, 13 años. Muy. Debe ser muy difícil. Te cambia una dinámica tremenda. Por ahí no te cae bien. Te puede no caer bien por no caerte bien y punto. Sí, porque odio irracional. Exacto. Es que como nueva pareja que entras a un vínculo con alguien que tiene hijos, tenés que tener un manual para comprártelo. Sí. Sí, total. O sea, de 10 para abajo, un chichi, un electrodoméstico, algo bien fuerte. Y nada, te cae mal. Entre la adolescencia, si es pibe, alguna entradita para ver algún partido de fútbol, si hay algún recital de Taylor Swift o algo así, y comprártelo de alguna manera. Sí. A Yoshi, por favor, no se lo va a decir. Acá dice, mi viejo se fumó a cada pelotudo que yo le presenté, no voy a poder fumarme yo a sus novias. Otra pone, para mí, como hijo de padres separados y madres separadas, el problema principal es el celo de la nueva pareja porque es la hija del ex, no es directamente con hijos, sino quienes son los padres. Y si no es un celo y si realmente hace algo que le jode, la persona enamorada nunca se da cuenta. Por eso, hay dos personas que están con un sentimiento diferente al anterior. Sí. Es, en este caso, una hija que siente algo raro por la pareja del padre y el padre que siente algo nuevo por esa persona. Sí. Entonces, los dos tienen el criterio un poquito más descalibrado que lo normal. Sí. Y en ese poquito descalibrado del criterio de cada uno, puede haber injusticias de ambos lados. Puede ser que sea verdaderamente una situación fea y que el enamorado padre no lo note, o puede ser que no sea tan feo y que la celosa hija lo esté exagerando. A eso iba mi planteo inicial, ¿entendés? Sí, pero ¿y cuánto tiempo? No, bueno, por eso. Es como... Porque si no, es como que... ¿Quién da el primer paso ahí para desentrañar el problema? Hace cuatro años que estamos descalibrados. Bueno, negro, calíbrense. También en un punto decís, bueno... Pero hace tanto tiempo que no sé cuánto... No, no sé. Supongo, digo yo en general que... No me fuman a nadie de mi papá. Bueno, ¿por qué? Porque llegamos y la situación es nueva, entonces estamos todos un poquito descalibrados. Bueno, ok, es tiempo. Se soluciona, sí. Y hace diez años que no me la... Y bueno, está bien, ya estamos calibrados. Ya pasaron un montón de situaciones en las que, entonces... Ya podríamos estar un poquito normales. Claro. Ya así nos sabemos descalibrar porque el quilombo es más grande de lo que pensábamos. Porque viene por otro lado, no viene por calibrarnos. Viene porque... Y eso que decía como... Mi papá se ha bancado cada boludo que le llevé. Re... Yo pienso igual, como... Es sentarse en la mesa poniendo la mejor de las ondas a morir. La mejor de las... No, lo hice por nosotros cuando venía el programa. Y ya lo ponía. Cabo, yo me presenté, por ejemplo, ustedes. Como que, por la mejor. Ahora, también si del otro lado hay como algo que no termina de fluir y es como medio fiaca. Y espero que también el papá o la mamá lo vean, ¿entendés? Que no es solamente desde un lado. Porque a veces puede pasar desde el otro, ¿entendés? Eso pasa. ¿Qué sé yo? Hay dos personas nuevas que se conocen. ¿La responsabilidad de quién es? Del padre. 100%. 100%. 100%. Es el que une los vértices. Claro, el punto de... El nexo es el que tiene... Exactamente. Es como cuando te llevas mal con tu suegra, ponele, o con tu suegro. Tu pareja es el responsable de coordinar ese vínculo. Si la nueva pareja tiene 55 años también y la pendeja o el pendejo tiene 15, ¿quién también tiene la responsabilidad? Y el de 55 también. No es solamente un lado. Eso también, coincide un montón. Pero también hay cada pibe de 15 que te puede volver loco. Bueno, pero no deja de ser un menor. Si vos tenés 55 tenés que ir más. No te podés poner a la altura del... Puede ser un tremendo hijo de puta, pero... Ahí sí tiene la responsabilidad del papá. Ahí sí. Ahí sí, pero si es un pibe normal con el que te cae como el orto porque es un pibe de 15 años que está en el cuarto. Porque no le gusta que lo maten a mi novio, punto. Y es un denso, y es un pesado, y es un desordenado, y nada de lo que le gusta. Y es rebelde con vos. Bueno, a mi mamá a mí no le puede decir nada. Y bueno, y fumátela un rato siendo más grande y en un momento eso el padre tiene que... O separate de otra cosa. Ahí también es el padre. Ahí también es el padre, pero con el hijo. Sí, ahí sí. Que claro, siempre el vértice, digamos. El vértice, el punto de comunión, el punto de unión. Tenemos encuestita también, ¿no? De este tema, querida Tatiña. A ver cómo va en las historias de antes que nadie. A ver, perdón. Hay una opción, dice que no la votó nadie. A ver, ¿cuáles son las opciones? El 1%. A ver. Me la fumo para no armar río, nadie. La nuestra, la nuestra. Me la fumo para no armar río. Hablo así así con mi papá, obvio. Solamente digo yo, estamos ahí. Solamente, claro, el trinche y yo. No me importa y hago lo que quiero. No, está bien, yo, o sea, sí, yo también hago con mi papá. Estamos hablando que son, que coincidimos con la mayoría, pero en un momento llegamos a esbozar que fumarla era otra opción. Sí. Yo, yo trato de fumármela. Todo lo que puedo, todo lo que puedo, todo lo que puedo. Si veo que la batalla está perdida, smoke. Smoke y otra cosa. Igual les digo una cosa, no sé, la envidia que les tengo, ¿eh? Porque sería hermoso tener eso, decir, meh, como la... Yo, yo... Me encanta. Yo, señorcito, atento. Tuve una experiencia similar en algún momento y hice esa. Ah, me encanta. Dije, ¿qué voy a hacer? Ya está. Pero no vivías ahí vos. No, por supuesto que no. Y bueno, pero es diferente. Claro, te la fumabas una vez cada dos semanas. Claro, entonces ahí es más fácil bancársela. Claro, claro, claro. Ahora conviviendo ahí todos los días es otra cosa. Es otra cosa. Hoy es el último viernes de este primer mes en el estudio nuevo. No puedo creer que ya pasó un mes. Ya pasó un mes, chicos. ¿Qué pasó un mes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se puede creer. Están armando, por supuesto, como siempre, ya lo saben. Acá se arman bandas mientras hacemos el programa. Nosotros ya lo naturalizamos, ¿viste? Fingimos demencia, como se dice ahora. Miren qué lindos que están estas. Uy, mirá cómo salió la botita. Porque justamente hoy vamos a hablar de logros como todos los viernes, chicos. Porque ya saben que tenemos el espacio Grimoldi, el mejor lugar para elegir entre un montón de opciones de zapatillas, botas y borsegos. Este espacio tan especial que lo creamos junto a nuestros amigos de Grimoldi para escucharnos un poquito más. A ustedes, a nosotros, para saber todos los viernes, como si fuera una procesión religiosa, una tradición del bien, que ustedes nos puedan contar cuáles fueron los logros de esta semana. O sea, no importa si es un gran logro, no sé, me recibí, o un logro muy pequeño. Hoy pude tomar mi vasito de agua en ayunas que tanto quería, o un encuentro romántico con... ¿Y con qué, dices? ¿Con la de Grimoldi puestas? No, claro que sí. Hermosas. ¿Algún logro, querida Yoshi, esta semana? Esta semana estuve media, no sé. ¿Estuviste media floja de logros? ¿Estuviste media floja de logros? ¿Me diste el show? ¿Subí un poquito? Ah, es verdad. No, bueno, eso no es un logro. No, pero lograste. Es verdad, logramos. No puedes. Necesitas el carcajada. Conseguí el carcajada. Se ha visto bastante esta semana, igual, a comer y todo. Se ha visto bastante. Ah, chicos, yo no soy lo que digo, eh. Yo... Ustedes piensan algo, pero ojo que ahí... Yo soy re falsa. ¿Saben lo careta que soy? Me encantaría. ¿Cómo mi cu? Qué lindas que están estas. Yo esta semana pude trabajar bastante bien, doble trabajo, especialista, bonitado. Es verdad, hoy lograste esta semana. Y le metí doblete toda la semana. Es cierto, es cierto. Y eso que no tome cucu, eh. Está bien que no tome. El cucu no. No, el cucu no va. El cucu no. El cucu melero. ¿Quién más tuvo logros? ¿Gaspi? ¿Algo para contar? Gaspi, algún logrito, ¿no? ¿Has tenido? ¿Lo podés contar la semana que viene? Uy, la sonrisa de... Ya lo puedo contar. ¿Ya lo podés contar? Contalo, contalo, contalo. Atención al lobby de Gaspi. Bueno, mucha gente me estuvo preguntando. Gracias, de verdad. Me voy de Luzu. No, entiendo. Estúpido. Imbécil. Renuncié a mi otro trabajo. Y nada. ¿Para crecer acá? Para crecer acá. Así que... ¡Vamos, Aspar! Gracias a la familia hermosa de Luzu. Qué lindo. Estaré... Muchas horas más acá. No, gracias a vos que estás trabajando el doble por la mitad. Así que muchas gracias. Así que nada, a partir de la semana que viene, formalmente... ¡Qué lindo, guachín! Se arranca. Muy bien, felicitaciones. Entero en Luzu. ¡Hermoso, Logro! ¡Hermoso! 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 Igual agradecimiento a mi otro trabajo también. Sí, obvio. Pasé lindos años ahí. ¡Qué lindo! ¡Re buena onda! Y además, qué lindo irse viendo un lugar para crecer. Está hermoso, hermoso. ¡Hermoso! Queremos escuchar audios de la gente con Logro. Sede la semanita. A ver. Bueno... Mi Logro semanal... Volver a la nación. ...a un proyecto muy importante de laburo y que mi jefa me haya aceptado de una el número que le pedí God. ¡Eso! ¡Bien! Eso a mí me genera una... ¿Viste? Cuando te decís... ¡Tres mil pesos! ¡Perfecto! ¡La puta madre! ¡Lo que hacíamos el Ducky! ¡Le pedía más! ¡Le pedía más! ¡A ver ustedes! Mi Logro semanal fue salir a comer con mis amigas afuera y que no me dé paja. Porque me da siempre paja salir a comer. Prefiero juntarnos en una casa. Me encanta. Nuestro team. Nuestro team. ¡Muy bien! Yo sentí un logro hoy. A ver. No fui vehemente. ¡Bien! Igual te prefiero vehemente. Pero a mí me gustó, me gustó un poquito. Te prefiero vehemente. A ver, ¿qué más? ¡Veemente! Hola chicos. Mi Logro semanal fue destetar a mi hijo y tener mi primera entrevista laboral. ¡Vamos! Año... ¡Qué bien! ...doce meses. Y once meses. ¡Wow! Después de dos años destetó a su hijo. Vamos por más. ¡Alto laburo! ¡Muy bien! Gran logro ese. Gran logro. No todos pueden. Es muy difícil. Es difícil, es difícil. Es todo un proceso, ¿no, Mico? Es todo un tema. Sí, sí, sí. Aparte es un duelo porque es tan lindo de la teta. Eh, más. No. Me parece que podríamos haber los nuestros. ¡Hasta acá llegamos! ¡Hasta acá llegamos! ¡Hay más, hay más, hay más, hay más! Todavía no. Ahí está, está llegando del teléfono de Ángela a la computadora. Para mi logro semanal es haber quedado en Talentuzu, que va a ser un programa de talentos que va a ver más de lo mismo, con Fepo, Pueblo, Cristín, Codalib y Day Hernández. Así que a la estrella todavía voy a estar en Luzú, nunca fui en mi sueño, así que veré qué sale. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¿Saben qué? También viene mi hermano, que quedó también en eso. ¿En serio? Hace un programa en TikTok que se llama Todo Versus, con el mejor amigo. Y yo me llamo y me dice, ¿qué tal en Luzú? Y dije, guau, talentoso, tal en Luzú, ¿cómo es? Toda la familia Vázquez, talentoso, tal en Luzú. Toda la familia Vázquez, sí. Ahí viene, quedó, yo ni sabía. Luzú Vázquez, se va a llamar, a partir de ahora es Luzú Vázquez. Así que hoy van a estar. Hermoso este momento, el de los logros semanales junto a nuestros amigos de Grimoldi. Si te digo Grimoldi, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Y si te digo que tienen miles de marcas muy copadas, Vans, Caterpillar, Merrill, Hashpapis, Kickers, The North Face. Ay, qué bien pronunciadas. Ay, Gordi. Entren a Grimoldi.com y después me cuentan. Tienen todo, ¿eh? Tienen todo. Y acá nos mandan cositas, mira, mostrá eso. Sí, lo mostrá eso. Hermoso. Qué lindo. A ver, este color, mirá, trinche. No, este color la rompe toda, ¿eh? Ese es el color de las Vans para mí. Ay, qué lindas son esas, Bordó. Sí, 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 sí. Hermosas. Mira, Gaspi dice, tres veces son sus preferidas. Mi preferida. Ahí está. ¿Cuánto pesa, Gaspi? 41. Qué buenas. Ocho y medio. Las butas. Por un medio, pero por ahí los deditos podemos ponerlos también. Sí, los deditos me va a ratificar. Se puede, se puede. Me va a ratificar la dedita. Y el trinche también, muy lindas, ¿eh? Muy linda, muy bien. Mi preferida. De todas tienen. A todos, todas las preferidas. Gracias, Grimoldi.com. Gracias, Grimoldi.com. ¿Cómo estás, Nicky? Hi, Nick. Nicky Sham. Bien, ¿vos? Nicky Ram. Che, felicitaciones. Se van a Spine. Se van a Spine. ¿Dónde te escucha? Hola. Ahora. Hola, tío. Qué lindo torso que tenés, Nico. La verdad que... Sí, este es el de la vaca y el pollito. Estás lindo, ¿eh? La verdad, ahora soy de la vaca y el pollito. Hola, la chica supermoderosa que estamos aquí. Qué boludo. Tampoco se le veía la de esa. Un personaje de la chica supermoderosa. Uy, igual no sé qué me favorece más, ¿eh? Sí, sí, mejor la otra. ¿Cómo andás, Nick? Bien, recién Mami me dijo en el desayuno, qué fea la remera que tenés fue. Ay, al contrario. ¿Por qué? Me regusta el color ese a mí. Me dice, parece la que se compraba mi viejo en Mar de las Panas. Las toninas. Esos colores como medio tierra, ¿sería? Sí. Qué sé yo, no sé. Es otoñal. Me gusta... A mí me gusta más cómo quedás con los azules. Vos que sos, viste, el azul te queda muy lindo. El azul es un gran color. Sí, hay gente que viste que el azul le queda bien, le levanta. Ese es tu color. Gracias. Estos tierras te tiran más, te ponen más serio. Igual me gustan las oversize sin nada. Todo tipo planas. Mirá quién habla, que viene una cabeza acá de... No, pero tengo ahora sí también. Está buenísimo. Negra y blanca, no tengo gordos. Pero me gusta también cómo queda como sin nada. Ahí sí. Como, bueno, ahí está. Mirá qué lindo plano ese, ¿eh? Ah, estás bien. Está muy bien. No, no, de a poquito, de a poquito le vamos a estar en la vuelta. Está serio. Está muy serio hoy. Está angustiado. No, no, estoy cansado, estoy cansado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dormí poco, dormí poco. ¿Te quedaste haciendo cosas? Sí, no, claro, porque cenamos juntos. Sí, me quedé hasta tarde después. Yo me empecé a mirar la de Fito. Uy, yo la empecé. Sí, pero la apagué rápido porque dije me voy a quedar hasta las 4 de la mañana a mirar. ¿Pero viste el primero? Sí, sí, sí. Qué bueno que está. Está muy bien, está muy bien. El que hace de Fito es espectacular. Está muy bien, está muy bien. Por eso corté, porque digo, me voy a quedar hasta las 4 de la mañana, va a ser una desgracia. No, muy bueno. Ustedes comandan, che. Bien, re bien. Súper. Mejor momento. Estuvo un programón. ¿La viste hoy a Mica Novemente? Ay, Nico. Novemente. Novemente. Tranqui. Bajando revoluciones. Sí. ¿Y vos cómo te sentiste? Rarísima. Ahora sale de acá y rompe tres autos. Tengo una, necesito descargada, voy a hacer una clase de boxeo. Sí, sí, sí. Tengo la crossfit ahora. Sí, sí, sí. No, necesito, pero bueno, estoy intentándolo. Muy bien. Che, tremenda la banda, una banda de recente. ¿Y quién tocó hoy? ¿Quién tocó hoy? Sí, sí, sí. Ensayo. Apertura musical de cumbia. Che, qué buena banda. Para levantar a viernes. Mal. Mal. Y viernes de cumbia siempre, ¿no? Y ayer las pastillas fue una locura. Ay, Nico, cómo me gustan las pastillas de la buena. No sabía que venían. Viste los temas que le pedí, ¿no? Pa, soy fanática, pero otro... Tu nivel de fanatismo es un millón, porque le pediste temas muy específicos. ¿Cuáles le pediste? A ver. Le pedí. Uy, perdón. Sacá lo que lo pedía, Mónico. El Pollo Álvarez esta tarde en Foxport. El Pollo Álvarez, hoy en 67. La vuelta. Perfecto. Le pedí Condombe Resaca. Hermoso. Le pedí que es Dios. Sí, realmente. Doniano es clave. Le pedí... La cerveza es muy buena. No, la cazada le pedí. Ah, la cazada. Es un tema que ellos no cantan nunca. Ella ganaba bien. Ay. Sí. ¿Cómo te lo podían estar? Yo laburaba mal y ganaba peor. Ay, volvido. Él contó una historia, como que se había malinterpretado el tema, ¿no? Él dijo que cuando escuchás el tema, decís, te imaginás, una mina que está re buena y que está casada. Y grande. Y grande. Y si todo lo contó, una mina joven, que estaba soltera y que no estaba tan buena. Yo siempre fui fanática de dos canciones de ellos que me destruían, es Solo te pido. Sí. Y princesa. Princesa se la nombró. Princesa de todos mis palacios. No la quisieron, no la pudieron cantar. ¿Para mí Dios es mi viejo o cuál es? Esa, esa te iba a decir. Para mí Dios es mi viejo. ¿Cuál es esa? ¿Dios es mi viejo? No. No sé cómo lo llaman por eso. Es tremendo ese tema. Para, solo te pido. En la nana o en la lona, hay que ser buena persona. ¿No es ese? En la nana o en la lona, hay que ser buena persona. Perdona. Esa me la cantaron a mí en privado acá en el balcón de... Ah, que se quedaron con el yogur ahí, sí. ¿Cuál es la otra? Esta para mí es la mejor de las pastillas. ¿Qué carajo es el amor? También es bueno. Esta la verdad. En su escala de valores, hay que poner siempre primero. La importancia, la importancia de un corazón entero. Porque después me quedé con ellos tomando ferne acá en el balcón. Increíble. ¿Él estaba tomando ferne o me equivoqué? Tomando ferne, tomando ferne. Sí, sí, sí. ¿Una de la calle tomando ferne? Ah, dos en el mediodía. Qué lindo, hermoso. Y se pusieron, mirá. A ver. No, hermoso. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué locura, boludo! La importancia de un corazón entero. Qué lindo. Además, cuando es la banda de tu adolescencia, te pasa de todo en el cuerpo. Te escuchas temas y te remiten a momentos hermosos. Qué lindo, boludo. Qué lindas las pastillas. Qué buena banda, boludo. Es un bandón. Y él la mejor, ¿eh? Ayer o no. ¿Piti? Sí, una buena banda tremenda. Qué complicadísimo. Estás mal de la garganta. No, no estás mal de la garganta. Es empezar a hablar. Sí, y tomar agua. Es empezar a hablar un poquito. Agüita, mucha agüita. Agua, agua a temperatura ambiente. Mañana. Mañana. Che, ¿cuántas dos semanas? Mañana se van. Yo muevo mañana. Ah, pensé que estuviese el domingo. El domingo, el resto. ¿Y dónde van a estar, Nico? Semana que viene, Madrid. Madrid. Pero otra semana, la próxima semana, en Barcelona. Qué lindo. ¡Qué hermoso! Por ahí pueden hacer hasta playita, te digo, porque está medio ahí primaveral. Sí. No es verano, pero es primavera. Yo soy L. De remeras talle M estoy usando y pantalones creo que soy de 30-32. Yo soy L y me gusta Benzema. Qué buena información. Yo soy XS, re mentirosa. Prefería tener un regalo que no le entrara, pero no blanquear el talle. No, no decir que era L. Me gusta Benzema, me gusta Luka Modric. Bien. Cositas que te cuento. Yo con un perfumito estoy. Ah, tranqui. Sí. ¿Eh? Yo nada, Nico, quiero que ustedes disfruten. Nada, re tu maravilla. Hoy estoy para salir, eh, igual. Sí, sí. ¿A qué hora te vas mañana? No, justo por eso. Necesito salir hoy. Ah, necesito salir para dormir en el vuelo. Para dormir en el vuelo. No, no, ¿verdad, boludo? No, está bien, está bien. Yo mañana salgo al mediodía y no quiero dormir toda la noche. Claro, viajá de día. Perdón, vos renunciaste el otro trabajo porque tu nuevo puesto en luso es acompañarlo a Nico a la Junta Noble todos los días que él quiera, ¿no? Qué buen laburo, che. Hay que festejar, que... Es verdad, hay que festejar. Hoy salimos todos. ¿Qué hay que festejar hoy? Sí, un nuevo cambio. Un nuevo cambio. Ah, en tu vida, vos. Ah, ok, sí, sí. Yo me sumo. ¡Lo chezo! Estoy. Señoras y señores, está Diego. Estoy, estoy, estoy. Se va a Uruguay el trinche, a levantarla en dólares. Ah, el trinche está con la jabalí. Pulvo. Yo no estoy. Hay mucho trabajo que hacer para España. ¿Te das cuenta? Ah, qué tipo de trabajador. ¿Cómo te expuso, eh? No, yo ya hice para que vayamos. Ahora que ellos salgan, que salgamos bien. Tenés que llevarte cosas técnicas. ¿Tati? ¿Vos no salís, Tati? ¿Estás muerta, Tati? ¿Estás liquidada? Aparte está bien, porque no van allá a la fiesta de allá. Claro. Está bien hacer el trabajo de campo. Yo igual necesito, la verdad, porque imagínate me voy de la una. Si duermo toda la noche, como un pedazo de frío, no me voy a estar 12 horas así como un boludo. Sabemos que no es porque querés, es porque lo necesitas, boludo. Sí, es para tomar ayuda. Si fuera por vos no vas. No, ni un pedo. Tiene razón. ¿Vos venís, Yoshi? Yo estoy representando al trinche y me tengo que ir a Uruguay con él. No, no lo vi eso. Estamos en eso. Va a ser corte, así que lo sé. Yoshi y Mika podrían venir, ¿eh? Sí, pero estás representando. ¿Pero qué te vas a Uruguay? Claro, nos vamos juntos. Ahí en la... ¿Y vos, Mika? Y yo, bueno, vamos viendo. Puede ser, todo puede ser. Siento que no. Loco, qué bajonero. No, boludo, la última vez que me invitaron, Nico me dijo, vení te voy a la noche a casa que vamos a estar con el colo, con Rufo. ¿Va el colo? ¿Va Rufito? ¿Va Gati? Eso me dijo a la día de la mañana, pero después no me tiró ni un mensaje. ¿Va Agustín? Rufo ya está en España. No. Le dije, me lo quería saludar antes de que se vaya. ¿Por qué Rufo va a todos lados también? Pasa que... ¿Rufo es tu repres? No, no, no. No, Rufo vive allá un tiempo. No, primero Rufo se iba a la uruguay. Ah, Rufo. Tienes razón, tenés razón. Pero aparte, chicos, yo... No sé si lo contesto. ¿Cómo que se fue Rufo? Yo me iba de vacaciones. O sea, por eso me voy solo mañana. Yo había sacado los pasajes para irme de vacaciones dos semanas. Ay, te empernaron a laburar. No, saqué el pasaje a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche me llaman con la propuesta esta. ¿Te ibas solo? Con mis amigos. ¿Puedes oír a mis amigos? Igual siento que tus amigos están en todo lado. Claro, se van. Creo que se van hoy, de hecho, ellos. ¿El colo también? Sí. Increíble. ¿Iban a viajar medio por todo y iban a hacer eso? No, no sé. Yo iba a medio... Lo manifestaba. Iba a irme a Madrid a medio laburar, a hacer alguna nota, a buscar cosas. Y aparte venían los pibes. Úbamos a ir dos, tres días a Amsterdam. Por ahí nos íbamos a Italia unos días. Bueno, no, es... Por las bicicletas, ¿no? De Amsterdam. Por las bicis que ellos dicen. Sí, por ahí muy buenos museos. Sí, sí, sí. Por la Casa Ana Frank. Bueno, hay mucho... La Casa Ana Frank. Sí, sí. Mucho artista. Estoy re contento. No, no, no. Es que me cagaron las vacaciones. Obvio. Está buenísimo. Pero cayó del cielo. Pero claro, por eso están mis amigos, ¿no? Mis amigos entran en el combo. Nos íbamos de vacaciones. Qué lindo. ¿Querés que te acompañemos? No puedo con mi ingenio. Venga. ¿Vamos con Nico? En medio a la fruta noble, ¿por qué no nos vamos a España? Bárbaro, pero corre todo a cuenta de quién. De alguien. Después vemos. ¿Qué va a ser? De la cabeza del niño. De la cabeza del niño. Ahí está. Dale, invita. Bueno, hay que cortar el... Sí, lo dijiste. Ah, perdón, perdón. Qué lindo programa que tuvimos hoy, ¿eh? Hermoso. Muchos momentos. Yo me estoy yendo temprano hoy, ¿eh? ¿Quién viene? ¿A dónde? Tengo una cosa de inteligencia artificial. ¿Te acordás que te conté? Ah, hoy ahí. Yo sabés que andate. El paso va a durar hasta 40 hoy. ¿Quién viene? Perdón, ¿se dieron cuenta del nuevo panelista acá? Me encanta, déjalo. ¿Se sienta? Me encanta, Pulpí. Dale, ¿viste? A mí me gusta hacerlo ahí. ¿Tenemos el plano corto? Mira, mira el plano corto. Este lo hicieron para ellos. Disfruto porque nunca te he sientado acá. Entonces, se ve todo... Está lindo. Es lindo. Te encanta. Estaba metiendo la consola en el medio, las pantallas. Me gusta verte disfrutar, Pulpo. Es lindo. En cualquier momento deja de operar el Pulpo, te lo digo ya. Se pone ahí de comentar un par. Ayer no vieron que se puso a tocar el cajón peruano. Voy a traer un cajón que tengo uno de más y lo voy a dejar acá. Perfecto. Me gusta el Pulpo músico. Yo tengo un cajón también en una mesita. Yo también tengo tres. Yo poné un cajón en la batería un ratito. Nunca hubiera... ¿Cómo uno? ¿Cómo es? ¿Un no? Pulpo, vos tocaste el cajón peruano con los pastillas del abuelo y él no puede... ¿Que lo haga? Montó todo este circo solo para poder sentarse en la batería alguna vez, boludo. Yo de chiquita también tocaba la batería. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Está bien. Sí, boludo. Tocaba en serio. ¿Y ya va? Sentate ahí, ¿verdad? Tenía, no, pero no sé, no me acuerdo mucho. Perdón, chicos. Les puedo hacer concha dos. Ahora tenés ganas de hacer pase largo. ¿Está bien? Ahora quiere tocar la batería. Solite. A ver, Mica. Permiso, ¿eh? Solo se siente. No, no, no. Uy. Uy, qué rara la nueva. Uy, mirá los chicos que montaron todos. Había estado poco vehemente hasta que... Les tocó la Mica no vehemente, por suerte, porque si no... No, no, es que toda la vehemencia que se guardó la va a descargar acá en la bata. Arrancó la nueva, la segunda de Whiplash, ¿no? Uff. No, igual, pero... No, más fuerte. No, más despacito. Igual, pero más despacito. Uy, ah. Qué bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¡Eh! ¡Eh! Bien, bien. Bien, Mica. Che, boludo, es buenísimo. ¿Hacés un toque vos eso? El que se quiere ir rápido del pase, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Taca, taca, 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 taca! A ver, a ver, o quieto. Un poquito acá, ahora. Uy. Uy. Perdón a los muchachos, ¿eh? No, no, a ver. Uy, uy, uy. Ahí va. ¡Eh! ¡Eso, eh! ¡Muy bueno! ¡Qué bravo! ¡Me encanta! ¡Vamos! Che, qué canchero ese instrumento, ¿eh? Unas ganas. Me encanta. Está buenísimo, boludo. Hablando de tocar payas, qué bueno, che. Qué linda semana tuvimos. Gran semana, chicos, ¿eh? Buen viaje, trinche, uruguay. Buen viaje, trinche. Buen viaje a ustedes, que no nos vemos más. Hoy a la noche nos vemos. No, sí, boludo, pero al aire, digo. Sí. Escucha, el pase va a ser la semana que viene y la otra de 10 de la mañana. No sé cómo es técnicamente, cómo vamos a hacer el tema del pase. Lo vamos viendo. Vamos a hacer todo posible. Vamos a intentar que haya un poquito. Disfruten mucho. En los primeros casos será por Zoom, pero en los primeros casos va a ser como quiero hacerlo, pero hay que probarlo. Perfecto. Bueno, nos vamos diciendo. Buen viaje, chicos. El lunes no hay programación. El lunes no hay programación. El lunes aprovechen para ver toda la programación. Claro, hay mucho para ver. Nos vemos el martes, entonces. Nosotros desde aquí, ustedes desde Madrid. Exactamente. Bueno, buen viaje, chicos. Buen viaje. Buen viaje para todos. Buen viaje. A vos, si te gustó este video, tenés que darle like y suscribirte. Qué pesado con el like. Bueno, se lo pido todos los días. Y el próximo video, ¿dónde está? Y el día. Acá está. Acá. Próximo video. Adiós.